Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Adentro. La enredadera de madera que se elevaba del suelo ató a Loki, que solo quería correr, e incluso su boca estaba directamente sellada. Bel simplemente se sentó a un lado sin decir una palabra durante todo el proceso, y este Loki enojado perdió los estribos. El árbol élfico se marchitó poco a poco y la fuerza vital del árbol se invirtió poco a poco en el cuerpo de Riberia, reparando los órganos de su cuerpo que habían sido dañados por la bomba mágica a una velocidad anormal. Pronto el árbol élfico se marchitó por completo, a excepción de la estaca donde estaba sentada Riberia, todas las demás partes se secaron lentamente y pronto se convirtieron en un montón de cenizas negras. Bel verificó la condición física de los Nine Devils, confirmó que no había problemas de seguimiento, y luego puso su dedo índice en la frente de los Nine Devils, y el texto de Lune apareció en su frente, despertando lentamente el conciencia de los nueve demonios. HMM. La magia del despertar sigue siendo muy efectiva, y Riberia, cuya conciencia es caótica, se despierta directamente. Sin embargo, debido a que la conciencia todavía está en un estado caótico, puede llevar algún tiempo a ordenar las cosas, por lo que Bel libera a Loki, que está atado por enredaderas de malera. Y Loki, que sintió que había sido liberado, inmediatamente miró a la débil Riberia con los ojos brillantes, una Riberia tan débil que no había visto en mucho tiempo. Inmediatamente da tres pasos y da dos pasos, y luego salta, apuntando a Riberia, cuya conciencia es caótica. Nueve demonios, Dios Loki se abalanzó sobre ti. La voz de Bel llegó levemente a los oídos de Riberia, lo que hizo que Riberia, que estaba confundida, se recuperara por un momento. El cuerpo escuchó inconscientemente el sonido, y el ligero sonido del viento hizo que la cabeza de Riberia girara inconscientemente. Entonces vio a un pervertido con cara lasciva y un ara en las comisuras de la boca corriendo hacia ella. Pervertido A. En este momento, la conciencia caótica de Riberia instantáneamente se puso seria. Especialmente después de que Riberia, que estaba consciente, reaccionó de inmediato sobre quien era el pervertido que se abalanzó sobre ella, Riberia inmediatamente tomó el juicio más correcto. Extendió la mano y agarró la mano del cerdo salado que quería agarrar algo, y la otra mano agarró directamente el cuello de Loki, y con un gran giro de su cuerpo, aplastó directamente a Loki, que acababa de saltar, contra el suelo en forma de tirar tirar. Auge. El cuerpo sólido entró en estrecho contacto con el suelo, lo que hizo que Loki se desmayara directamente con una expresión lasciva. Este hábil movimiento dejó a Bel atónito durante unos segundos. Este lanzamiento se puede utilizar hasta este punto. Incluso cuando lanzo, sé cómo controlar mi fuerza y evitar golpear demasiado fuerte para matar a Loki, es increíble. Esta técnica nunca llegará a esta altura si no se ejercita al extremo. Debes poder alcanzar este nivel practicando esta técnica de lanzamiento con regularidad. Los ojos cambiaron así a el dios Loki en el suelo, y Bel notó que el dios Loki había recuperado la conciencia, y sus ojos no podían dejar de mirar así a la parte inferior de la falda de los nueve demonios. Mirando de nuevo al Nine de Vilji, el lanzamiento de ahora parecía haber aclarado la conciencia del caos, pero no restableció la vigilancia del tiempo ordinario. Nine de Vilji, presta atención a la parte inferior de tu falda. Riberia, a quien se le recordó, inmediatamente bajó el dobladillo de su falda, y luego miró hacia abajo y vio la mirada lasciva de Loki asomándose constantemente debajo de su falda. Tenía la frente magullada y en ese momento tenía muchas ganas de levantar el pie y pisar el rostro de este dios del color. Sin embargo, considerando que si realmente lo pisara, este dios del color definitivamente estaría más feliz de verlo, y Riberia no pudo resistir este impulso de retirarse, y rápidamente retrocedió dos pasos. Tumbado en el suelo, Loki realmente sintió la mirada de disgusto de los ojos de Riberia como si estuviera sucia, y ese tipo de ojos hicieron que Loki experimentara una sensación que nunca antes había experimentado, como si despertara un nuevo sistema XP, entumeciendo todo su cuerpo. Riberia, que escuchó el gemido de disgusto de Loki, sintió un escalofrío y retrocedió un poco más. Aunque Riberia suele sentir que Loki era lascivo cuando estaba bien, nunca había sido tan incómodo como hoy. Fin y Grace, que estaban más lejos, estaban un poco sin rostro. El rostro de Elsa se contrajo mientras miraba a Loki dios que estaba allí, y ahora se preguntaba si su elección original fue la correcta. Ejem, Elsa, no mires a Loki así, ella todavía habla muy en serio cuando debería serlo. Al notar el estado de ánimo fluctuante de Elsa, Finn rápidamente ayudó a explicar, de lo contrario sería realmente problemático para los dos recién llegados, que habían empecé a pensar que el dios principal de su clan estaba pervertido. Grace miró la mirada avergonzada de Finn y no pudo evitar suspirar en su corazón. El rostro tembloroso de Elsa todavía no se alivió de repente, pero el arrepentimiento de hecho se debilitó. Después de todo, ella sabía que la atmósfera dentro del clan Loki era muy buena y no había nada de qué arrepentirse solo por eso. Comandante, Lord Loki. ¿Normalmente tiene este interés? Eh. Un sudor frío brotó de la cabeza de Finn, una pregunta que ni siquiera sabía cómo decir. Ella, es solo que normalmente me gusta hacer bromas. Loki en realidad es un poco, pero su lascivia es más por diversión, especialmente cuando vio el cara de la persona abusada con un latido rojo, más emocionada se ponía. Pero al ver al Loki actual, Finn siempre sintió que Loki parecía haber despertado un atributo muy extraño, e incluso más pervertido que en el pasado. Ribery, que había retrocedido varios pasos, volvió lentamente a su estado habitual e inconscientemente miró a Finn y Grace parados en la distancia con ojos inquisitivos. Pero Finn estaba tratando de explicarle algo a Elsa, y Grace ya había vuelto la cabeza, completamente incapaz de recibir los gestos de sus compañeros. No sabía lo que acababa de pasar, solo un vago recuerdo. Cuando liberó su poder mágico hacia el encantamiento circundante, una sensación extraña recorrió su cuerpo, y el poder mágico que solía controlar como manos y pies estalló directamente, o incluso explotó directamente en su cuerpo. ¿Mecanismo de contraataque de encantamiento? Entonces, ¿cómo sigo vivo? Después de resolver su situación en ese momento, Ribery estaba segura de que su lesión era lo suficientemente grave, y tal vez incluso un pánico definitivamente podría tratar su lesión en ese momento. Pero ahora está viva y saltando, y ni siquiera siente que tiene heridas demasiado graves en el cuerpo. Antes de que Ribery pudiera darse cuenta, llegó una voz. Por favor, espera, llamaré a Lord Camiria y Paestus Shanghin. Mientras Bell fue a llamar a alguien, Fin y Grace, que acababan de explicarles a Elsa y a Luime en la distancia, también caminaron hacia Ribery y Loki. ¿Ribery, se pueden recuperar mis pensamientos? A excepción de unos pocos que perdieron el conocimiento, la mayoría sabía lo que estaba pasando. Ribery también se puso seria cuando hablaba de negocios, pero la palabra palpitaciones siempre se revelaba en sus palabras. Hay interferencia con la magia dentro de ese encantamiento, y mientras el aventurero con poder mágico caiga en él, se verá afectado y perderá la capacidad de usar magia. Además, el movimiento incontrolado de la magia en el cuerpo también puede afectar la capacidad del individuo. Sentidos. Lo que me causó un fuerte golpe fue el mecanismo de contraataque del encantamiento. Después de que mi magia fue perturbada, mi magia detonó en mi cuerpo como una bomba. En circunstancias normales, es imposible que alguien sobreviva en esa situación. Sí, Ribery recuerda el momento en que resultó herida, y la mayoría de sus órganos internos volaron en pedazos debido a la detonación de su propia magia. Incluso si ella no muriera en el acto, incluso si dejara que el santo del campo de batalla la salvara en ese caso, eso no necesariamente la alejaría de la línea de la muerte. Ahora Ribery se sorprende de que todavía esté viva y al mismo tiempo siente curiosidad por saber cómo se culó. Finn, ¿cómo me culé? ¿Se necesitó una panacea? ¿Entonces crees que la situación en ese momento puede curar tus heridas con una panacea? Imposible. A la pregunta de Finn, Livelya dio una respuesta directa y negativa. Afectado por la interferencia de la magia, ni siquiera tuve espacio para resistir cuando la magia explotó en mi cuerpo. Sin embargo, dado que el cuerpo del LB6 es lo suficientemente fuerte, todavía tengo un respiro. Solo una panacea no puede curar mis órganos internos rotos. Finn también sintió que la situación en ese momento no era una situación ordinaria, que podría salvarse fácilmente. Especialmente después de escuchar la descripción de Ribery de la situación en ese momento, Finn sintió que Ribery podía vivir, tal vez fue realmente un milagro de uno entre diez mil. Quien te salvó fue el adolescente. No sabemos exactamente cómo hacerlo, pero puedes mirar el muñón que hay detrás. Ribery se dio la vuelta y vio el tocón de un árbol, cuyo costado todavía estaba esparcido con una gran cantidad de ceniza negra. Su mirada estaba fija en el muñón y siempre sentía que el aura que exudaba de este muñón parecía haber sido vista en alguna parte. No pienses en eso. Loki, quien habló, se levantó lentamente del suelo y palmeó la tierra de su ropa con la mano. En este momento, la expresión de Loki estaba completamente libre de la lascivia y la perversión de ahora, pero tenía una solemnidad extraordinaria. Ese niño revirtió la vitalidad del árbol de los elfos y vertió la vitalidad de un árbol de los elfos entero en el cuerpo de Ribery, lo que le permitió a Ribery a sobrevivir. Ribery a miró a Loki con asombro, y luego tiró hacia atrás del tocón, no es de extrañar que sintiera que el aura emitida por este tocón le era familiar, sería un árbol de elfos. Por supuesto, a diferencia de la sorpresa de Ribery, Loki se sorprendió aún más de cómo lo hizo el niño. Invierte la fuerza vital del árbol elfo en Ribery, lo que hace que las funciones corporales de Ribery se reparen por sí solas. Este es un tratamiento muy rudo y muy simple. De hecho, en cierto sentido, una vida por una vida. Pero esta transformación no es algo que la gente común pueda hacer, incluso la magia es demasiado extraña. Loki sabía que la magia que el niño usaba eran esas palabras mágicas, pero considerando que el niño había usado esas palabras mágicas para crear un sustento antes, tenía que decir que había muchos usos para esa palabra mágica. Incluso no importa cuán diversas sean las palabras mágicas, ¿es imposible cubrir un campo tan amplio, donde usó ese niño las palabras mágicas? Loki siempre sintió que el origen de este texto mágico era crucial. Por supuesto, incluso si Loki lo piensa seriamente, es inútil, las palabras de Lune provienen del árbol del mundo, que es el texto registrado en el árbol del mundo, que se puede decir que es el producto de las reglas generadas por la naturaleza del mundo. Acerca de esta parte del asunto, incluso si Bel lo explicara en detalle, nadie necesariamente lo creería. Al menos un punto podría dejar a Bel completamente sin palabras. Dado que es un texto que existe en el árbol del mundo, ¿dónde lo supiste? Una pregunta así puede cegar completamente a Bel. No puede decir que fue un concepto tomado de otro mundo llamado espíritu mago de Kuchulaín, ¿verdad? Incluso si los dioses pudieran ver si el niño Neter estaba mintiendo, se estimó que los dioses identificarían la pregunta de Bel como un producto del neuroticismo. Incluso el propio Bel cree plenamente en este neuroticismo. Quizás Bel explicó que tendrían que enviarlo al hospital para recibir un tratamiento sistemático. En el otro extremo, Bel llegó a la puerta del sótano y llamó suavemente a la puerta exterior, ¡Toc, toc! Entras y escuchas las palabras de Belkun. Hubo una voz del señor Dios dentro de la puerta, y Bel confirmó que no había ningún problema y empujó la puerta hacia adentro. Después de entrar por la puerta, Bel inconscientemente se coló hacia Efesto, quien sabía que cuando su mirada se desvió, chocó con la mirada de Efesto. Bel inconscientemente pensó en el ataque furtivo en su mejilla en ese momento, y su rostro no pudo evitar sonrojarse, pero fue rápidamente reprimido. Este niño es tan lindo. Efesto capturó naturalmente esta escena, por lo que se sintió más interesante. Belkun, ¿ayudaste a deshacerte de la cosa en la cara de Efesto, verdad? Estia también notó esta escena junto a ella, pero estaba un poco avergonzada de no mencionar lo que acaba de decir Efesto. Estia también sabía que su apariencia dormida no era atractiva, y había escuchado a Efesto quejarse de haberle arrebatado la colcha cuando ella dormía por la noche. La primera persona en levantarse por la mañana fue Bel, por lo que Bel debió haber visto a Efesto, que no cubrió la colcha. Aunque Estia tenía mucho de que quejarse de esto, ya que ella quitó la colcha de Efesto, no podía quejarse. Bel recuperó su estado de ánimo y asintió de inmediato. Sí. Cuando me levanté por la mañana, sentí algo de malicia y vi la parte del rostro de Efesto que estaba cubierta con una máscara. Al descubrir que podía manejar algo, ayudé a lidiar con ello. Esto es muy Versalles. Por supuesto, el propio Bel sabe lo repugnante que es el veneno de los celos. Eso es parte de lo que surge del deseo, y se puede decir que cualquier criatura con emociones es más o menos celosa. Incluso los dioses ociosos y aburridos del reino celestial estaban igualmente celosos. De lo contrario, ¿cómo podría Ishtar ser tan hostil con Freya? Si no hay ganas de hacerlo, ¿chocarán los dos dioses? Es solo que Bel siente más curiosidad por saber cómo apareció el veneno de los celos en el rostro de Efesto. La curiosidad por la pregunta mantuvo la mirada de Bel fija en Efesto. Señor Efesto, ¿cuándo empezó a ponerse así su cara derecha? Esta pregunta es algo privada. De hecho, este tipo de preguntas como dependiente de Bel no se pueden hacer de manera casual, y mucho menos el secreto de su propio señor Dios, sino el secreto de otros señores dioses. Estía sabía que Bel no fue intencional, pero a Estía le preocupaba que Hermes no lo creyera así. Por supuesto, la preocupación de Estía era superflua, y Efesto obviamente no pensó en ese aspecto y dijo directamente la respuesta. Desde el día en que tomé conciencia, mi cara derecha ha sido la misma que viste antes. ¿Comienza el día de la conciencia? Esta respuesta hace pensar a Bel. Si el dios Efesto ha sido atacado por el veneno de los celos cuando está consciente, no debería ser intencional por parte de otros dioses, tal vez se produzca de forma natural. En cuanto a la causa de los siete pecados capitales, Bel sólo sabía que uno nacía del deseo, pero realmente no sabía qué pasaba con este fenómeno que surgía luego de tomar conciencia. De hecho, Bel puede entender que alguien guió esto hacia el dios Efesto. Pero si es incidental desde el nacimiento, entonces debería ser posible excluir los resultados de la guía de la segunda persona. ¿Pero el nacimiento de un dios traerá tanta inmundicia? De hecho, cuando Bel comprobó por primera vez, descubrió que el veneno de los celos en Efesto no sólo se había erosionado hasta la superficie, sino incluso más profundamente. Esa máscara debería tener cierto efecto sellador, de lo contrario no habría permitido que Efesto durara tanto. Por supuesto, la suposición sólo puede llegar hasta cierto punto. Bel rápidamente dejó de lado esta especulación, y ahora todavía necesita llevar a las dos diosas para enfrentar la repentina llegada del dios Loki arriba. Estudiaré detenidamente el problema del veneno de los celos después, y haré un resumen después de llegar a una conclusión determinada. Ahora la comprensión de Bel de este veneno de los celos es todavía muy poca, y no puede decir mucho sobre algunas cosas, y él mismo es medio consciente. Ahora, el señor Dios y el señor Efesto necesitan hacer algunos preparativos. ¿Por qué es eso? Porque Dios Loki viene y sus dependientes dependen de él. Eh. En ese momento, Estia estaba completamente despierta. ¿Por qué vino aquí temprano en la mañana? ¿No fue suficiente perder la cara la última vez? Eso no está bien. Belkun, ¿cómo entró Loki? Hay tantas trampas y encantamientos dispuestos afuera, que ella puede también traer gente para entrar. Aquí Bel necesita explicar, de lo contrario siempre siente que el arreglo que hizo antes no es profesional. Señor Dios, los encantamientos y las trampas funcionan bien. El encantamiento y la trampa los han derribado con éxito, y los nueve demonios han tocado el mecanismo de contraataque del encantamiento y han resultado fatalmente heridos por la explosión mágica. Trajo a Loki. Su dependiente es hacia abajo. Solo escuchar la descripción de estas palabras ya hizo que Estia y Efesto pensaran en tal imagen. En cuanto a que Loki trajera a esos dependientes, justo ahora Bel dijo el nombre de nueve demonios, entonces está claro que Loki debe haber traído a LB6, los únicos tres en la familia. Por supuesto, estaban más preocupados por la situación de que Nina Devilsky resultó fatalmente herido en las palabras de hace un momento. Debido a que pisar la trampa es un golpe fuerte, es normal ponérsela a aventureros comunes, pero estos son aventureros LB6. En ese momento, Estia estaba un poco preocupada por si su hijo se había excedido. Belkun, no vas a matar a los niños de la familia Loki, ¿verdad? Los músculos del rostro de Bel se contrajeron levemente. Señor Dios, la expedición está a punto de comenzar ahora, y no tengo ningún rencor personal con los dependientes del clan Loki. Es solo que los nueve demonios querían encontrar la debilidad del encantamiento y liberar su poder mágico para explorar. Y casualmente golpeó la trampa que puse, lo que causó graves daños. Estia se sintió un poco aliviada al escuchar esto, siempre y cuando Bel no quisiera matar deliberadamente al hijo de la familia Loki. Y Estia también sabe por qué Bel unió fuerzas con la familia de Loki. Por un lado, se trata de encontrar un respaldo en el que puedan confiar los dependientes y, por otro lado, se trata de realizar una expedición. Si lo piensas bien, ¿por qué Bel apuntó a los niños de la familia Loki cuando no tenía nada que hacer? ¿Está bien el chico Loki? Está bien, después de un tratamiento simple, las lesiones del cuerpo básicamente se han recuperado. Eso es bueno. Aunque no trató con el tipo chato de Loki, Estia no era tan mala como para querer atacar al hijo de Loki. Sacudiendo los pies, Estia miró hacia abajo y encontró las pantuflas al lado de la cama, y después de simplemente ponérselas, levantó la cabeza. Entonces sube y conoce a Loki. Estia, espera primero. Efesto, que todavía estaba sentado en la cama, también se levantó. Iré conmigo. El propósito de la llegada de Loki esta vez definitivamente no es simple, después de todo, acaba de terminar la captura de la familia Ishtar, y Loki, quien acaba de hacerse cargo de los dos niños. Efesto no estaba preocupado por el equipo Estia. Loki ha enfrentado a Estia relativamente raramente, y Loki realmente no dejará ir a Estia hasta la muerte. A ella simplemente le importa el propósito de la venida de Loki esta vez. Incluso si Efesto usó sus talones para darse cuenta de que esta vez el propósito de Loki era Bel. Para ello, Efesto todavía quería escucharlo con un toque de curiosidad. A Bel se le ocurrieron las dos diosas, y no fue hasta ese momento que Estia y Efesto notaron que no solo vinieron Loki y sus tres LV6, sino también dos niños nacidos con ojos. Uno está vestido con un traje entallado, que obviamente es el estilo oriental extremo. Uno va vestido muy col y se nota a simple vista que es estilo amazónico. Conocían a los tres niveles 6 de la familia de Loki, pero no estaban familiarizados con los dos niños siguientes. Bel de repente conoció a estas dos personas, por lo que señaló a Elsa, que vestía una piel bronceada, y la presentó. Esta es a Isabelca, miembro del antiguo clan Ishtar. El otro es Sanjon o Arwime, también miembro del antiguo clan Ishtar. Estia se interesó de inmediato. Los ojos recorrieron a estos dos niños, no hace falta decir que ambos eran aventureros muy raros, y ambos ya deberían haber sido transferidos a la familia de Loki. Ishtar fue repatriada por Ouranos ayer, y Estia casi podía imaginar que Loki estaba esperando que Ishtar fuera repatriada a Puesto Celestial para convertir a los dos niños. Loki, ¿por qué viniste a mi lado temprano esta mañana? Y con tus dos nuevos hijos. ¿Para qué dices que estoy aquí? No es que mis hijos fueran salvados por tus hijos ayer, los traje para agradecer a tus hijos. Loki simplemente puso los ojos en blanco. Gracias. Estia no entendió para qué era esto y Bel añadió junto a él. Señor Dios, cuando el clan Loki accedió al clan Ishtar que se confabuló con la facción oscura la noche anterior, estas dos personas fueron perseguidas por más de una docena de perseguidores del clan Ishtar y corrieron hacia nuestro territorio. Fue cuando. Estia recordó que Bel estaba diciendo que alguien externo se ocuparía de eso, pero no esperaba que fueran los dos hijos de Bel quienes recomendaran a Loki. En ese momento, Aruime, que estaba de pie junto a Loki, dio un paso adelante y se inclinó con las manos sosteniendo su abdomen inferior. Es un poco tarde, pero permítanme expresarles mi gratitud. Después de levantar la cabeza, la mirada de Sanju Aruime se fijó en el cuerpo de Bel, pero debido a la capucha, todavía no podía ver cómo era el héroe que la salvó. Si no fuera por tu ayuda, la hermana Elsa y yo no hubiéramos podido escapar ese día. Las palabras de agradecimiento estaban llenas de profunda gratitud, y Bel pudo sentir que una persona así realmente podría no ser adecuada para continuar en la familia Ishtar. No hay necesidad de agradecerme. Solo los estoy tratando como tipos malos que enviaron información a Lord Loki, y no me lo agradezcan como a una buena persona. Dado que es el segundo. Período de la vida, absorba las lecciones de la última vez y no dejes que tu vida se vuelva como la última vez. Dijo que rescató a esta chica, Bel no quería soportar tanta amabilidad. Su estilo en realidad no es el de una buena persona, solo por él, algunas cosas autosatisfactorias. Aruime realmente sabía esto. Pero lo que realmente le importaba no era eso. Tal vez el chico frente a él realmente usó la información de ella y la hermana de Elsa, o incluso vendió su información a Lord Loki. Pero Aruime todavía tenía que agradecerle por resistir en esa situación ante ayer. Qué dura es la vida para la familia Ishtar y la propia Chunji lo sabe. Y debido a sus propias habilidades especiales, ella siempre hace algo que no está dispuesta a hacer, e incluso ella ha ayudado a hacer muchas cosas malas, y Aruime también sabe que ella también es una mala mujer. En el pasado, cuando estaba en la familia Ishtar, nadie se acercaba para ayudarla, e incluso ella solo podía aceptar el hecho de que era un sacrificio. Pero en ese momento, alguien dio un paso adelante para ayudarla, tal vez simplemente contándole a Lord Loki sobre ella. Pero Aruime entendió que si no fuera por este aviso, no tendría ninguna esperanza de abandonar el clan Ishtar ahora. Aún así, le estoy muy agradecido, Lord Bey. Esa esperanza se la dio la persona frente a ella, y Aruime siempre la había recordado. También estuvo la persecución y el asesinato la noche anterior, si no hubiera sido por la aparición de esta persona frente a ella, la hermana Elsa y ella habrían estado condenadas. Pero fue debido a la apariencia de esta persona que esos perseguidores impidieron que la hermana Elsa y ella fueran asesinadas. El chico que se levantó en medio de la crisis esa noche se ha convertido en un héroe eterno en el corazón de Aruime. Aunque no hubo palabras de alivio, Aruime todavía estaba extremadamente agradecido. Bell tocó a Aruime y sollozó en silencio. No sé si es una suerte que una chica tan sencilla viva en este mundo caótico. Pero considerando el ingenuo zorro de esta idea, Bell no pudo evitar recordárselo. No confíes en nadie que no debería hacerlo. Ahora que te has unido al clan Loki, recuerda esta frase. No debe haber confianza innecesaria entre aventureros y aventureros, y estar alerta a cualquiera es lo que debes hacer Loki miró sin palabras al tipo que dijo tal cosa. Oye, oye, la enfermedad de tu hijo es realmente grave. Bell sabe lo que esto significa, pero no cambiará de opinión ni de actitud. Sea una enfermedad o no, hay tantas situaciones desiguales entre los aventureros. Por ejemplo, los dependientes del clan Sumo son un grupo de cosas que han perdido su humanidad por el alcohol, ni siquiera son humanos, sino un grupo de personas que se dejan llevar por el deseo. Frente a esas personas, Dios Loki todavía pensaba que mis palabras eran serias. Buenos chicos, esto hace que Loki no pueda refutarlo. El clan Sumo está realmente en esa mala situación, incluso más grave que las simples palabras de ahora. Bell continuó sin escuchar ninguna refutación. La forma más correcta de especular sobre los corazones de los demás con la mayor malicia. Porque nadie sabe si los compañeros que crees que están detrás de ti sacarán cuchillos y te apuñalarán en cualquier momento. Sin embargo, puedes confiar más en aquello que crees que puedes confiar. Después de todo, ese tipo de enfoque es algo que mucha gente no puede hacer, y Bell todavía recoge las palabras en el medio. Efectivamente, no confía en nadie, no, para ser precisos, no confía en ningún aventurero. Pero también está seguro de que se puede confiar en algunas personas, pero ahora no las ha conocido. Por las breves palabras, Finn pudo escuchar qué tipo de actitud tenía el adolescente frente a él hacía el aventurero. Si este chico está en nuestra familia, puede que sea incluso más difícil que Ace. Cuando pensaba en Ace, que estaba creciendo rápidamente entre la nueva generación, Finn podía sentir que le dolía la cabeza. La mirada se centró nuevamente en el adolescente frente a él. El problema de Ace es incluso mucho más leve que el del adolescente que tiene frente a él, y el problema de este adolescente es realmente serio. Si ya se busca constantemente fuerza debido a recuerdos demasiado dolorosos, entonces el adolescente frente a ella ha experimentado sufrimiento, sabe que los corazones de las personas son siniestros y continúa avanzando constantemente para ganar fuerza centrada en rechazar a los demás. Quizás la diferencia entre los dos no sea grande, pero la brecha entre las secciones finas es demasiado obvia. Ace a veces hace cosas que las personas que la rodean no pueden entender, pero en opinión de Finn, lo que Ace espera hacer es aumentar sus puntos de habilidad acumulados en constantes aventuras para seguir mejorando. El código de conducta que quienes los rodean no pueden entender es en realidad la brecha en las calificaciones y la fuerza entre quienes los rodean y Ace. Pero el chico frente a él es completamente opuesto a la personalidad y forma de hacer las cosas de Ace. El estilo de actuación de Ace es completamente desesperado por usar todo imprudentemente. Y el estilo de actuación de este adolescente es principalmente cauteloso, haciendo las cosas con cuidado, sumado a palabras mágicas con diversos efectos, ya sea ocultante, auxiliar y curativo, no es inferior a cualquier mago profesional. Y no se puede descartar que este adolescente sea agresivo, así como la velocidad de crecimiento de este adolescente. Es solo que este adolescente no muestra sus verdaderas emociones, lo que dificulta juzgar su situación. Loki, que arrastró su barbilla, miró directamente al niño frente a él. Chico, ¿no lo dirías en serio, verdad? Bel no entendió del todo esta frase de Lord Loki. Hay algunas palabras, Dios Loki puede decirlas directamente. Después de todo, estamos en una relación de alianza, así que no hay necesidad de sentirse tan tentado. Quiero decir, tu hijo está planeando hacer algo para los aventureros, así que has preparado un medio específicamente para los aventureros? Medios contra los aventureros. Ah, si te refieres a medios contra la resistencia anormal, entonces mi respuesta es sí. Es una respuesta muy sencilla. Loki pensó que este niño tendría un poco más de tacto, pero no esperaba que fuera una pelota recta tan rápida, por lo que ella atrapó la pelota sin estar preparada en absoluto. Eres tan directo. Entonces, ¿no sabes que este es el punto? ¿Puedo ir y hablar con el gremio sobre tu problema? Bel no se sentó allí presa del pánico, solo miró en silencio a Loki Dios. No creo que Dios Loki hubiera hecho un acto tan imprudente. En el momento en que nos convertimos en una alianza, el clan Loki ya estaba vinculado a nuestro clan Estia. Si soy sospechoso de ser una amenaza para Olari debido a este problema, entonces, ¿no es la familia de Loki también la mayor amenaza para Olalie? Creo que mientras este problema esté expuesto ahora, lo primero que sospecha el gremio es si el clan Loki ha obtenido los medios para restringir al aventurero. Loki solo sintió un ligero cosquilleo en sus dientes por su propio mordisco. También sabía que una vez que algunas cosas realmente estallaran, sus dependientes no estarían completamente claros. A Bel no le importaba en absoluto la mirada de Lord Loki. Si el gremio realiza una búsqueda dentro del clan Loki con gran fanfarria, ¿el clan Loki aún así lo dejará claro? ¿Cómo reaccionan los aventureros cuando saben que su seguridad no está en sus manos? Los años de negocios de la familia Loki se arruinarán. La mirada de Bel estaba fija en el Capitán Finn. El propósito de que el Capitán Finn se convierta en aventurero es izar el estandarte de los pequeños Terran y dejar que los pequeños Terran se levanten de nuevo, ¿verdad? Si algo así queda expuesto, los pequeños Terran deberían ser tratados como más extraterrestres, ¿verdad? Luego puso sus ojos en el cuerpo de Nine de Vilji. No sé el propósito del subcomandante Riberiah de convertirse en aventurero, pero no importa cómo el subcomandante Riberiah ignora la actitud del lado elfo, él también necesita mantener la imagen de la raza élfica en todo el mundo, ¿verdad? El Capitán Adjunto Riberiah es la familia real de la raza élfica, y la familia real domina las vidas de la mayoría de los aventureros de Euladi, y el destino de la raza élfica también llegará a su fin, ¿verdad? Finn y Riberiah fruncieron el seño. No hay duda de que las palabras de ahora son intimidantes, pero saben muy bien que una vez que el asunto esté realmente expuesto, mientras el adolescente frente a ellos diga un par de palabras, la opinión pública hará que los pequeños Terranos y Elfos vayan en la peor dirección. Entonces, ¿crees que el gremio decide confiar en tu palabra? Bell simplemente cruzó las manos frente al Señor Dios y a Festo, el Señor Dios. Por supuesto, mientras haya dos dioses que lo afirmen, el gremio elegirá buscar a la familia de Loki incluso si no me creen. En cuanto a si esas cosas se pueden registrar, no importa, lo importante es la actitud del gremio. Mientras el gremio haga algo con la familia Loki, entonces Capitán Finn, ¿crees que los aventureros más bajos creerán a tu familia Loki? La gente es terrible. Quizás los aventureros inferiores no tengan nada, pero cuando tomen la decisión de creer en quién, la mayoría de los aventureros estarán involucrados. Lo importante es que la mayoría de los aventureros confiarán en mi palabra. El estado de ánimo de Bell fue tranquilo de principio a Finn, y dijo que fue con mucha calma. Efectivamente, Finn, que tenía preocupaciones, quedó conmocionado. No se atrevió a apostar. Y como aventurero durante tantos años, Finn conoce la oscuridad del corazón humano mejor que nadie, y también sabe que Eulary tiene millones de pares de ojos esperando ver la caída de la familia de Loki. Una vez que esas personas encuentren esa oportunidad, definitivamente no perderán esa oportunidad de derribar a la familia Loki. Sintió una ligera depresión e impotencia en su corazón. Aunque sabía que si el adolescente frente a él realmente hacía esto, entonces su vida de aventurero terminaría. Pero una vez que haga esto, puede terminar siendo algo más que su vida como aventurero. Callejones sin salida. Se dice que los descalzos no temen usar zapatos, y esta frase es la más apropiada para describir la situación actual. La familia Loki pertenece a la gran causa de todos y no puede soportar el lanzamiento, sin mencionar que esto pertenece a toda la familia Loki en el fuego y asado, nadie de pendiente lógico siente que pueda ser arrojado de esa manera. Cada uno tiene su propio propósito al convertirse en aventurero, pero una vez que esté realmente comprometido, la reputación se perderá en el futuro y la carrera como aventurero llegará a su fin. Por otro lado, el clan Estia no teme esta situación. Porque solo hay una persona en la familia Estia, y esta persona también es el fabricante del producto más vendido de Euladi, Runestones. Se entiende que él solo investigó tal magia, después de todo, él es el único en la familia, aún no puede dejarlo estudiar magia para prevenirla. Al final, el gremio definitivamente no tratará con la familia Estia con una sola persona demasiado pesada, siempre que las partes firmen algunos acuerdos de responsabilidad, se estima que el asunto quedará en el pasado. Después de todo, solo hay una persona en el clan Estia, y esa persona puede amenazar a los aventureros de todo Euladi. Incluso si Ouranos dijera esto, no mucha gente lo creería. Por el contrario, como uno de los principales dependientes de Euladi, si la familia Loki realmente quiere crecer, entonces hay demasiada gente que cree en ello. La diferencia en identidad y estatus también causó la diferencia en la forma en que se trataba a los aventureros Rari. De ninguna manera. Ribery también tenía un profundo dolor de cabeza y el chico frente a él era al menos cien veces más problemático que hace. Tan pronto como surgió el tema, la amenaza para ella y Finn fue liberada directamente. Si la otra parte se atreve a decir esas palabras, significa que la otra parte tiene la capacidad de hacerlo. Además, ahora que están en lo profundo del territorio del otro, ella no olvidará lo que fue el objetivo hace un momento. Entonces, si la trampa lleva mucho tiempo preparada, ¿realmente tienen espacio para defenderse? Esto hace que Ribery mire a los ojos de Belle con muchos más celos. Auge. El sonido de los pies de Loki golpeando ligeramente el suelo rompió el hielo y ella dio un paso adelante con su antigua sonrisa. Es broma, no hables tan en serio, ¿verdad? Belle, por supuesto, sabía que era una broma. Por supuesto, sé que el tema de ahora es solo una actitud que Lord Loki quiere. Pero espero que Dios Loki entienda, conozco muy bien el tema de ahora, si soy el lado débil, entonces Dios y yo estaremos condenados. Por lo tanto, solo puedo afrontar el tema así con la actitud más fuerte, esperando que Dios Loki me perdone. Después de que se rompió el punto muerto, Loki, naturalmente, no tenía la agresividad en este momento. Al jugar, a veces hay que admitir las ventajas que tiene la otra parte, y los beneficios no pueden ser solo de ella. Además, Loki también estuvo de acuerdo con lo que dijo este niño. Una vez que este niño fue refutado hace un momento, definitivamente no le mostrará misericordia. Aunque en realidad no matará a este niño, definitivamente firmará muchas golosinas desiguales. Pero la postura de morir juntos adoptada por este niño hace un momento hizo que Loki abandonara esa idea. Porque Loki sabe muy bien que una vez que hace esto, este niño definitivamente tendrá el coraje de golpear a su familia en la cabeza. Sí, ya sé que eres lo suficientemente bueno. Loki agitó su mano deprimido, luego soyosó y miró a su propio líder de regimiento. Finn, parece que este chico es mucho más astuto que tú. Bell se opuso a esta declaración y, antes de que Finn pudiera hacer algún reclamo, Bell la rechazó directamente. Lord Loki, no es que sea más astuto que el Capitán Finn. Si solo pienso desde un punto de vista astuto, soy simplemente una personita un poco cautelosa, y soy muy inferior al Capitán Finn en términos de astucia. Es solo que el Comandante Finn no tiene forma de retirarse, lo que hace que el Comandante Finn todavía dude durante medio punto en la confrontación. Esta vacilación de medio punto determina que el Comandante Finn no debe poder ser tan inescrupuloso como yo. Aunque estas palabras fueron un tanto salvadoras, Finn escuchó cómodamente, pero después de consolarse, también admitió su fracaso. Tal como dijiste, realmente no me atrevo a apostar todo por mí sobre el tema en este momento. El resurgimiento de los Terran siempre ha estado sobre mis hombros, y tal vez nadie me ha pedido que lo haga, pero es cierto. La meta de mi vida. No puedo apostar por mí mismo ante los problemas, es todo mi fracaso, no hay excusa que encontrar. Después de admitir su fracaso, Finn miró al adolescente frente a él de manera aún diferente. Aunque has sido un aventurero durante mucho tiempo, no actúas como un recién llegado en absoluto. Tal vez la elección anterior de Loki no fue incorrecta, y es posible que nuestra familia se haya aprovechado de ese trato. En ese momento, Finn sintió que la alianza que Loki había decidido antes era demasiado correcta. Cuanto más fuerte sea el adolescente que tiene delante, más valioso será el trato. Quizás no sea sólo el valor de la piedra rúnica, debería decirse que vale la pena hacer el valor de este adolescente. ¿Eres realmente un aventurero de nivel 1? Esta pregunta es realmente delicada. Ni Estia ni Efesto hablaron, sólo miraron lo que iba a decir Bell. Para esto, Bell sólo tiene una respuesta. En cuanto a mi nivel, sólo puedo decir que sólo soy aventurero desde hace menos de un mes. No creo casualmente en los aventureros, así que no formaré equipo con ninguno de ellos. Y también soy un cobarde, y no tengo un cierto grado de certeza de que no elegiré tomar decisiones arriesgadas. Daré el paso antes de asegurarme de que estoy a salvo. Recuerdo que todavía estaba acumulando en la quinta capa hace unos días, y ahora he avanzado a la décima capa. Ingresar directamente a la décima capa sin ningún equipo para acumular puntos de habilidad. Un aventurero novato que sólo ha sido aventurero durante menos de un mes ya puede ingresar sólo a la décima capa, y la décima capa no está en la definición de aventura que piensan las partes. Esta vez, no fue sólo fin, excepto a Luime quien todavía estaba un poco confundido, todos los demás entendieron el significado de estas palabras. Esas palabras de ahora son muy llamativas y no mencionan su propio rango, pero todas las palabras indican el rango personal. Menos de un mes. Loki casi no pudo evitar babear de envidia en este momento. Ha estado en el Neter durante tanto tiempo que nunca ha visto a un aventurero que pueda ingresar directamente al nivel 2 en menos de un mes. Y con el grado de precaución de este niño frente a él, el valor de habilidad debe haberse elevado al extremo. Loki no cree que este niño por sí sólo no pueda elevar todos sus puntos de habilidad al extremo. Aunque este niño no muestra ninguna habilidad cuerpo a cuerpo, Loki no será ingenuo al pensar que este niño no tiene habilidad cuerpo a cuerpo. Ahora este niño sólo muestra talento para la magia, pero es sólo un talento para la magia lo que puede hacer que este niño elija a una persona para entrar al calabozo. Me temo que no. Este niño es un tipo completo. Loki estaba bastante seguro de esto en su corazón, pero no continuó, había algunas cosas que no era correcto decir aquí. Pero en este momento, Loki realmente siente fuertes celos por el hombrecito. ¿Cómo es tan buena la suerte de este hombrecito? Simplemente te topas con un niño que está entre los 28 mejores. Ahora Loki sólo puede obligarse a sí mismo a no seguir pensando en eso, de lo contrario el sabor amargo en su corazón se desbordará. La pregunta que quería hacer ya está hecha. El propósito principal de venir aquí esta vez son tres, el primero es agradecerte por salvar a Elsa y Aruime. Ayudaste antes, Aruime, este niño siempre lo ha recordado. Una capa carmesí aparece en el rostro de Sanju Aruime, quien fue nombrado por Loki. Ben lo vio y, naturalmente, este hay efecto también lo vieron. El segundo punto es el tema de ahora, pero puede considerarse confirmado. Loki estaba preocupado por si este niño estaba listo para atacar al aventurero. Los giros y vueltas al entrar por la puerta en ese momento hicieron que Loki estuviera muy seguro de que una vez que este niño se uniera a la facción oscura, todo eular y casi caería. Pero recordando la reacción de este niño, Loki también entendió que estaba pensando demasiado. Este niño puede ver mejor que nadie, por lo que no se unirá al grupo de locos. Por supuesto, lo que llevó a Loki a confirmar que Bel no estaría involucrado con la facción oscura fue el estilo del niño. Este niño ni siquiera les cree a los aventureros, ¿creerá las palabras de esos locos? No es realista pensar con los talones. El tercer punto es también el enfoque de mi visita esta vez, sobre la runa personalizada. Nuestro clan pronto comenzará los preparativos para la expedición. El próximo desafío es un territorio nuevo y desconocido, por lo que también necesitamos preparar suficientes suministros. Tienes runetas para esto. Originalmente, si la segunda pregunta pudiera prevalecer, Loki podría usarse para negociar ahora, pero no ahora. Por supuesto, sus dependientes tienen mucho dinero, e incluso si lo compran al precio original, no hay gran problema. Sin embargo, aún es necesario preguntar el tipo de runa, y esta vez Loki está listo para concentrarse en la piedra rúnica. ¿Se recomienda una piedra rúnica? Atacar, mejorar, curar, desintoxicar, romper hechizos, atraer, sondear, todo tipo de runas que puedo hacer. Por supuesto, también puedo hacerlo para aumentar la suerte y aumentar las piedras rúnicas que caen, pero el precio es relativamente alto. Como estaba hablando de negocios, Bel hablaba más en serio. Solo han pasado unos días desde las ventas anteriores de runas, y se estima que la mayoría de las runas recompradas por los aventureros aún no han comenzado a usarse en grandes cantidades. Tomará otro periodo de tiempo seguir ganando dinero con esos aventureros. Sin embargo, esas piedras rúnicas baratas no pueden alcanzar la altura de las piedras rúnicas por mucho que se vendan. Suerte. Aumento de gotas. Loki casi deja caer su mandíbula. ¿Ese tipo de cosas se pueden hacer? Después de todo, es un texto mágico que lo abarca todo, siempre que esté especialmente organizado y combinado, puede formar un papel mágico completamente nuevo. Ahora apenas puedo familiarizarme con el uso de esas palabras mágicas, y ahí todavía hay muchas cosas que no se pueden lograr. Bel también está dando una inyección preventiva a sus habilidades, y muchas de sus habilidades se pueden explicar en el idioma Falwin. Esto no sólo puede ocultar otras habilidades, sino que también aporta una gran comodidad a sus acciones futuras. También tengo aquí algunos tipos de runas muy prácticas para tu referencia. Las expediciones requieren muchos suministros, por lo que los suministros que llevas son un gran problema. Últimamente he estado investigando accesorios de tipo espacial y he probado algunos artefactos espaciales. Todavía puedes hacer ese tipo de cosas. Loki casi saltó hacia arriba. Incluso la respiración de Finn, Riberia y Grass se volvió un poco más pesada, y esto no era una broma. Debes saber que la falta de suministros siempre ha sido un problema al que se enfrenta el clan Loki en cada expedición. Si se puede resolver este problema, su expedición puede traer de vuelta más piedras y gotas mágicas, lo que generará mayores beneficios. La naturaleza se puede hacer. Los ojos de Bell brillaron bajo el capó, y la razón por la que mencionó esto, naturalmente, fue porque tenía espacio para guardar las cosas. Ahora necesita empezar a vacunarse. Y los accesorios espaciales en realidad no son muy difíciles para el texto de Lune, la clave es que los diferentes tipos de accesorios espaciales tendrán diferentes métodos de fabricación. Algunas son simples, otras son complejas. Los hay baratos y caros, ¿cualquier el or Loki? Por supuesto que es caro. Sin pensarlo, Loki eligió directamente el caro. Incluso si cerraba los ojos, sabía que los costosos accesorios espaciales debían ser más valiosos y que los baratos tal vez no fueran tan funcionales. Cuando los clientes eligen lo caro, Bell naturalmente tira lo barato directamente, pero directamente saca un bolsillo por detrás. Este es un material muy bueno y una riñonera bien hecha, que cuesta 2.500 tarifas. Sin embargo, hay un espacio separado de 5 metros cúbicos en el interior, que puede almacenar una gran cantidad de materiales. Debido a que es un accesorio de naturaleza espacial, los materiales y accesorios colocados en la aldea no necesitan considerarse en escala, y se pueden apilar un total de 5 metros cúbicos. Solo si se excede el tamaño de este espacio habrá, no habrá forma de seguir almacenándolo, mientras no esté lleno, se puede seguir apilando. C. Produjo un gran movimiento y mareó directamente a Loki. Una riñonera de este tipo frente a usted puede contener 5 metros cúbicos de materiales. Para ser honesto, esta escala es asombrosa, se pueden poner casi 2 o 3 ruedas de materiales en esta riñonera. Por lo general, los materiales que el clan Loki necesita para prepararse para una expedición son entre 10 y 15 coches. Es decir, una riñonera de este tipo solo necesita 5 para llenar los materiales de la expedición. Además de los 5 metros cúbicos de espacio que tiene la riñonera en sí, la riñonera en sí también tiene características de espacio. En pocas palabras, mientras sea un ataque que no pueda romper el espacio, no hay forma de hacerlo. Daño sustancial a la mochila. Este es un atributo su producto, y el método de Bell para hacer accesorios espaciales es en realidad usar la mochila como un espacio en el que confiar, cargando así un espacio en la bolsa. Por lo tanto, esto hace que la riñonera y el espacio estén unidos, y la riñonera también tiene las características de no destruirse fácilmente. Por supuesto, el hecho de que el petate no se destruya no significa que tenga el efecto de amortiguar el daño. Después de todo, la esencia del espacio es la nada, y lo que no se puede tocar es el espacio. Así que intentar usar un bolsillo para aliviar el ataque, solo puede bloquear algunas cosas afiladas como máximo. En este sentido, Bell todavía necesita explicar primero, evitando que estas personas usen sus bolsillos para bloquear el daño. En ese momento, la riñonera definitivamente estará bien, pero si la persona que usa la riñonera para lastimarse es otra cosa es otra cuestión. Sin embargo, con respecto al atributo adicional de la riñonera, también le dio a fin cierta sorpresa. Los 5 metros cúbicos de espacio y las características que no serán fácilmente destruidas son de hecho muy adecuados como accesorios para fines expedicionarios. Mientras te prepares más, los ingresos de cada expedición pueden aumentar considerablemente. Como fin, que participó en cada expedición, realmente entendió la razón por la cual su clan Rocky no ganaba mucho dinero en cada expedición. El principal problema es que no hay forma de llevar demasiadas piedras y gotas mágicas debido a la necesidad de considerar los suministros. Pero ahora este problema tiene solución. Si puedes bajar con una gran cantidad de accesorios espaciales, entonces tal vez una sola expedición pueda recuperar todos los gastos de tus bolsillos. En términos de valor a largo plazo, esto es definitivamente lo más valioso, Finn pensó en la naturaleza y en lo que Rocky podía pensar, solo para ver a Rocky respirar profundamente. ¿Cuánto cuesta? 100 millones de faris. ¿Qué tarifa de procesamiento tan cara? Cuando Bell dijo el precio, Rocky no pudo evitar quejarse en su corazón. Sin embargo, considerando que los accesorios espaciales no pueden ser fabricados ni siquiera por aventureros con misterioso, pertenecen a accesorios que están completamente monopolizados, e incluso si ese precio realmente mata. Es como un cerdo, solo puede pellizcarse la nariz y reconocerlo. Respirando profundamente, Rocky apretó los dientes y dijo directamente la cantidad que quería. Bien. Quiero 10. Los dedos de Bell golpearon ligeramente la mesa y otras 9 riñoneras aparecieron sobre la mesa al mismo tiempo. Exactamente, solo he hecho 10. Ya que Dios Loki es tan favorecido, entonces dáselo todo a Dios Loki. Mirando la riñonera sobre la mesa, Loki no pudo evitar tragar el hielo. Sabía que esta vez sus dependientes estaban sangrando absolutamente, y estaban sangrando sin pedir otros suministros. Los accesorios espaciales se vendieron directamente por mil millones de Faris y, de repente, Loki sintió que su base familiar no era tan numerosa. Entonces no pudo controlar la sonrisa aduladora en su rostro. Chico guapo, ¿puede ser más barato? Sí. Las siguientes palabras aún no se habían pronunciado, e incluso la expresión halagadora se puso rígida en este momento. Para una oveja tan gorda como la familia de Loki, Bell no tiene la intención de usar solo un accesorio espacial para empapar la lana de la otra parte. 10 mil millones no es el límite de la familia de Loki, entonces todavía hay mucha lana escondida debajo del vientre y está listo para usar una navaja para raspar esa lana. En vista de la alianza entre nuestro clan STI y el clan Loki, además el clan Loki tiene otras órdenes, como primer negocio, descartémoslo. La fuerza de este descuento es realmente grande, lo que básicamente es una pérdida en muchas transacciones, pero Loki no está nada contento. La otra parte descuenta directamente un negocio por valor de mil millones, entonces, ¿es la otra parte realmente estúpida? Obviamente, las personas estúpidas son las que piensan que se trata de un acuerdo que genera pérdidas. El negocio por valor de mil millones de Faris se descontó directamente, lo que obviamente muestra que incluso si este negocio se descuenta, la otra parte se está riendo jaja. De lo contrario, ¿por qué es solo una ronda de este descuento que se reduce directamente a la mitad? ¿Pero qué hace que Loki se emborrache? El niño frente a ella se dobló directamente por la mitad, ¿aún puede continuar descaradamente? Por favor, ella es un dios maligno, no un dios sin rostro. Finn y los demás se sintieron impotentes, también sabían que esta vez fueron masacrados como ovejas gordas. Maricón. Estia no pudo evitar reír, especialmente al ver la expresión retorcida de Loki, tenía muchas ganas de reír a carcajadas. No estaba muy preocupada de que Bell se enfrentara en términos de negocios desde el principio, después de todo, sabiendo que su Bell tenía un monopolio de texto mágico, ¿quién podría imitarlo fácilmente? Entonces, para sus dependientes, las palabras mágicas de Bell son productos mágicos que dependen de cuánto significan. La risa fue particularmente dura en la voz de Loki, haciendo que su ya distorsionada expresión se distorsionara aún más. Aquí Bell necesita recuperar esta situación para su propio señor dios. Lord Loki, este es un producto privado personalizado y nuestro clan Estia no está listo para venderlo. Bueno, la personalización privada, no vender al mundo exterior, es de hecho una buena decepción para Loki. Permítanme hablar sobre otros productos. Personalmente recomiendo que dios Loki elija la piedra rúnica purificada, su función es disipar el veneno y el precio es 200.000 Faris. Esto también es demasiado caro, el antídoto ordinario más alto es sólo 20.000 Faris, lo aumentas directamente 10 veces. Este precio es realmente inaceptable para Loki. Bell, naturalmente, tiene su propia interpretación de este precio. Dios y Loki, hay una cierta razón para fijar ese precio. Lo más problemático de la mazmorra es el envenenamiento, e incluso hay venenos que pueden penetrar la resistencia anormal, y la purificación puede incluso eliminar ese veneno. Gusanos demoníacos venenosos, Loki naturalmente conoce este tipo de cosa repugnante que vive en las mazmorras. Incluso los aventureros con resistencia anormal serán golpeados, y una vez que se involucren, ese tipo de cosas realmente matará a la gente. Por supuesto, aún así, Loki todavía no tenía corazón, después de todo, después de comprar accesorios espaciales, sus dependientes pueden equiparse con los antídotos correspondientes y no hay necesidad de comprar esta runa antídoto. Naturalmente, Bell lo sabe, pero también destaca otra ventaja de la purificación. La purificación es una piedra rúnica que funciona a gran escala. Purifique todos los venenos dentro de los 5 metros de la importancia del usuario y agregue un oído estatal que no se envenenará en 3 minutos. En este momento, los ojos de Loki se iluminaron, un solo rango de efectos es suficiente para ver el efecto y hay un estado adicional después del uso. Debes saber que se necesita tiempo para beber el antídoto, pero la magia es instantánea. Además de afilar armas y autorrefuerzo, mi recomendación personal es llegar al extremo en el camino del autorrefuerzo. Aunque el autorrefuerzo puede fortalecer los puntos de habilidad de un individuo en 5 minutos, esta mejora general es demasiado mediocre. La evaluación mediocre dejó a Loki secretamente sin palabras. Ella sabe que la mejora en la capacidad total es relativamente mediocre, pero cuando la capacidad total aumenta en 200, no es mediocre. Todas las habilidades se han incrementado en 200 puntos, es decir, el valor total de la habilidad ha aumentado en 1000 puntos, lo cual no es mediocre. Loki incluso sintió que la mejora era un poco excesiva. La promoción mediocre solo puede elevarse a una posición con un valor de todas las habilidades relativamente alto, pero a menudo la batalla no se centra en el valor de todas las habilidades, sino en la parte del individuo que se destaca. Bell tiene mucho que decir al respecto, pertenece a un grupo especial de personas con una habilidad integral sobresaliente y todas las mejoras generales para él a menudo se pueden jugar a una altura más allá de la imaginación. Sin embargo, para aquellos aventureros con atributos individuales sobresalientes, la mejora integral no tiene mucho crecimiento en esa parte del valor de la habilidad, y el aumento de 265.700 puntos es en realidad muy limitado. Por lo tanto, es importante seguir centrándose en la mejora de las fortalezas de los valores de capacidad personal en este momento. Es como si el Capitán Finn fuera bueno en los dos atributos de agilidad y destreza, ¿verdad? Finn asintió levemente. Dado que eres bueno en agilidad y destreza, significa que otros puntos de habilidad se han vuelto relativamente limitados en actualizaciones pasadas. Entonces, el estilo de lucha del Comandante Finn inevitablemente no se centrará en la fuerza y la durabilidad, sino que debe basarse en la agilidad y la flexibilidad como núcleo. El autofortalecimiento aumenta el valor total de la habilidad, entonces, pueden 200 puntos agregar fuerza y durabilidad para ayudar mucho al Capitán Finn. Finn lo pensó detenidamente, pero aún así negó levemente con la cabeza. La fuerza y la durabilidad son importantes en la batalla, pero la fuerza y la durabilidad no son el núcleo de mi estilo de lucha. La fuerza y la durabilidad de los pequeños Terram nunca han sido una ventaja, y pensar demasiado en estos dos aspectos no mejorará mucho. Al contrario, por razones físicas, mis movimientos serán más flexibles y rápidos, y lo haré. Usar velocidad y flexibilidad en mis batallas. Se puede escuchar en estas palabras que los aventureros de los rangos superiores elegirán el estilo de batalla de acuerdo con su propio valor de habilidad. Excelente en todas las habilidades es, naturalmente, el representante de todo tipo de habilidades, pero el llamado todopoderoso se refiere a los aventureros cuyo valor de todas las habilidades alcanza ese o más. Si no puede cumplir con este estándar, entonces no es omnipotente, pero el mediocre. Bell tomó la iniciativa de hacerse cargo del tema. Por lo tanto, el estilo de lucha del comandante Finn ya lo ha condenado a utilizar el autofortalecimiento y no puede mejorar demasiado su propia fuerza. Los valores añadidos a la resistencia y la durabilidad son muy inferiores a los valores añadidos a la agilidad y la destreza. En vista de esto, el capitán Finn necesita una piedra única especial que mejore tanto la agilidad como la destreza. Si cambia los otros valores de habilidad a agilidad y flexibilidad, creo que estos dos valores de habilidad pueden aumentar en 400 puntos en 5 minutos. Tanto. La respiración de Finn se hizo un poco más corta. Quizás el número total de puntos de habilidad aumentados ha disminuido en 200 puntos, pero el valor de habilidad agregado de 800 es mucho mayor que el aumento total de 1000 puntos de habilidad total. El caso es que si aumentas la agilidad y la agilidad en 400 puntos, Finn puede garantizar que su agilidad y agilidad superen el límite de S, o incluso alcancen la altura de S en 5 minutos. Loki lo pensó por un momento y también sintió que este tipo de aumento del valor de la habilidad especial es más práctico que el aumento total del valor de la habilidad. La runa de mejora de habilidades especiales de Finn, también la quiero. Y Grace y Mama. Por cierto, ¿cuánto puede aumentar la habilidad si solo hay un mana? Bell pensó en esto por un momento y luego se le ocurrió una respuesta. Si se aumenta el valor de la habilidad especial, debería poder aumentar en 600 puntos. Esta mejora hizo que la expresión derribaría colapsar a ligeramente. Incluso si hay un límite de tiempo para mejorar las piedras rúnicas, siempre que ella aproveche la oportunidad del límite de tiempo, entonces el poder destructivo de su magia puede duplicarse. El tiempo de una piedra rúnica solo debería permitirle usar magia una vez en la batalla, pero cuando necesita usar runas con frecuencia, una producción mágica efectiva es suficiente. Para afectar las ventajas y desventajas de toda la situación de batalla. Bien. Yo también quiero esto. El aumento de 600 puntos en el valor de la habilidad especial es algo que Loki no puede ignorar. Podría decirse que Riberia es la más útil para el equipo, y el daño del alcance a gran escala es absolutamente imposible de ignorar. El valor de la habilidad que aumenta con las runas a menudo cambia de una forma proporcional a un aumento en el poder mágico. Las tres runas simbolizan las tres cartas de triunfo de la familia Loki. Lo que Riberia necesita es una piedra rúnica mejorada con mana. Finn necesita runas mejoradas con agilidad y destreza. Lo que Grasso necesita son runas que mejoren la fuerza y la durabilidad. Según el principio de duplicar la personalización, cada piedra rúnica cuesta un millón de Faris, no hay problema, ¿verdad? Bueno no hay problema. Un millón de Loki aún conserva una piedra rúnica. ¿Cuál es la piedra rúnica que se purifica? Un precio, después de todo, la purificación es un tipo de runa curativa de área amplia, el objeto del tratamiento son varias personas, y después del tratamiento, se agregarán tres minutos para no estar en estado de envenenamiento, un millón de Faris en valor absoluto. Además, purificar esta piedra rúnica no es una necesidad especial, y preparar diez es suficiente para hacer frente a una expedición completa. Chico, ¿hay alguna piedra rúnica que pueda reemplazar el poder de la espada demoníaca? Esta vez, Loki no está preparado para gastar los fondos en la espada mágica, después de todo, la espada mágica de nivel millón tiene casi el mismo nivel que la bala de fuego de 100.000 Faris. Dado que el poder de la Demon's Sword está solo o al mismo nivel que el Iambullet, ¿no sería mejor comprar runas de ataque directamente? Hay unos cuantos. Además de la bomba de fuego, hay bombas de agua, bombas de hielo, bombas de roca y bombas de trueno. Por supuesto, también se pueden crear runas más poderosas, pero si te lo piden, te recomiendo que compres runas que encantan armas directamente. La presentación de Bell hizo que el cuello de Loki se pusiera rígido. Aquí tienes, ¿incluso se venden runas encantadas? Naturalmente, sí. Sin embargo, solo se puede usar un encantamiento relacionado con armas a la vez, incluido afilado de armas. Si usas runas para dar atributos adicionales a con tus armas, puedes usar ataques mágicos que también pueden ser utilizados por Arugen, que no puede hacer magia. El tiempo de ejecución será de 15 minutos y el precio es equivalente a la piedra rúnica de la mejora de habilidad, que es un millón de faris. Continuación del miembro amputado, esta es la piedra rúnica que se usa cuando aún se puede encontrar el miembro roto, 3 millones de faris no es caro, ¿verdad? No es caro. Regeneración de miembros amputados, después de que no puedas encontrar el miembro amputado, puedes dejar que el cuerpo regenere la parte más adecuada del cuerpo. 10 millones de faris no es caro, ¿verdad? No es caro, no es caro. Mapa tridimensional, cada uno se puede dibujar dentro de un cierto rango de mapas, expresado en forma tridimensional, y también se puede marcar y rastrear en ambos lados del enemigo y de nosotros, 501.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. No es caro tampoco. La gente odia a los demonios, después de usarlo, tanto a las personas como a los monstruos no les agradarás hasta el punto de que no querrán contactarte, por lo que el propósito de evitar que los monstruos se acerquen, un millón de Faris no es costoso, ¿verdad? No es caro, pero esto también es útil para la gente, ¿verdad? Para ser honesto, Loki siente que la piedra rúnica del odio humano es realmente útil, lo que equivale a un medio para ahuyentar directamente a los monstruos. Sin embargo, la introducción de esta piedra rúnica es muy problemática y el precio es relativamente bajo, lo que preocupa un poco a Loki. Sí, tiene el mismo efecto en las personas. Una vez que se usa la piedra rúnica, pondrá al usuario en un estado de ansiedad. Aunque el efecto de colocarla en la mazmorra es muy sorprendente, también es una gran prueba para el cuerpo. Sin embargo, creo que los aventureros del clan Loki tienen tales cualidades psicológicas, y definitivamente pueden resistir el disgusto de todos sus compañeros de equipo. El punto es que esta piedra rúnica es muy útil, solo para ser una una persona acepta los efectos secundarios de sentirse disgustado por los demás durante una hora para ahuyentar a los monstruos, lo cual es simplemente demasiado útil, ¿no? Eso también es cierto. Aunque Loki se sintió extraño con sus palabras, considerando que se trataba de una runa que valía un millón, más el efecto de la runa misma sobre el monstruo, no era un gran problema sentir los efectos secundarios cuando pensaba en ello. Además, el tiempo de efecto de esta piedra rúnica también es particularmente largo, incluso una hora. Si se reduce el acoso de los monstruos en el grupo, la velocidad del equipo será más rápida. Si bien este efecto secundario es terrible para el individuo, el efecto positivo es simplemente fuerte para el equipo. Al ver que Loki asintió, Bel comenzó a resumir la situación. Entonces dios Loki, a continuación comenzaré a registrar los datos, así como el resumen del precio de lista, dios Loki puede elegir una determinada cantidad o precio. Loki asintió levemente, movió levemente su rígido cuello, olió el olor a humedad dentro de la iglesia, escuchó el sonido crujido en la silla y luego sintió lo malo que era el ambiente aquí. En ese momento, Bel ya había sacado el libro para liquidar las cuentas y comenzó a calcular. Paquete de cintura espacial, el número es 10, cada uno con un valor de 100 millones de Faris, después del descuento son 500 millones de Faris. La purificación, que puede tratar el envenenamiento a gran escala y se administra durante 3 minutos después de su uso, no está envenenada y cada una vale un millón de Faris. 20. Bel anotó los números específicos y continuó preguntando. El afilado de armas, que puede aumentar el filo de las armas por etapas, puede durar 5 minutos y 500.000 Faris cada uno. Autorrefuerzo, la capacidad de mejorarse integralmente en 5 minutos vale 50 Faris cada uno. 100 también. Mejora especial, un elemento especial personalizado según las circunstancias individuales, aumento del valor de la habilidad doble, el límite de tiempo también es de 5 minutos, cada uno con un valor de un millón de Faris. Pide las piedras rúnicas especiales para fin, grasa y ribería por el momento, quiero 20 cada una. Balas de atributos, balas mágicas con diferentes atributos que pueden causar diferentes efectos en diferentes situaciones, cada una con un valor de 100.000 Faris. Tendré 3.000 para esto. Encantamiento de atributo, que otorga a las armas un encantamiento de atributo durante 15 minutos, un millón de Faris cada una. 100. Regeneración de miembros amputados. Bueno, 40. Mapa estereoscópico. Empecemos con 10 hojas. Monjes y demonios humanos. Quiero 20 de esto. Después de registrar todos los datos, Bell también escribió el precio correspondiente en la lista. Bolsillo espacial, 500 millones de Faris, purificación, 20 millones de Faris, afilado de armas, 50 millones de Faris, autorrefuerzo, 50 millones de Faris, refuerzo especial 60 millones de Faris, atributo bomba, 300 millones de Faris, atributo encantamiento, 100 millones de Faris, cortado continuación de extremidades, 30 millones de Faris, regeneración de extremidades cortadas, 400 millones de Faris, mapa tridimensional, 50 millones de Faris, odio humano, 20 millones de Faris. Precio total 1, 58.000 millones de Faris. Cuando Bell le mostró a Loki el precio final y la lista, los músculos faciales de Loki se contrajeron cuando vio el precio total final. Dios mío, casi compré 1.600 millones de cosas de Faris. Por supuesto, después de ver la lista, Loki también sabe dónde está el valor del león de las cosas que compra. Los que tienen mayor proporción en el precio total son Space Pocket, Severed Limb Regeneration, Atribute Ben y Atribute Enchantment. El primero es que los materiales estratégicos no se pueden guardar. El segundo es la garantía de seguridad de los dependientes, a la mayoría de los aventureros que no murieron en la mazmorra les faltan brazos y piernas rotas, lo que pertenece a darles a esos aventureros una segunda vida que no se puede salvar. El tercero es una asombrosa cantidad de consumibles ofensivos, que también son esenciales para hacer frente a los innumerables monstruos que salen de la mazmorra. El cuarto son los consumibles que aumentan la capacidad de ataque, y se adjunta diferente daño mágico a las armas para diferentes enemigos, lo que tampoco es posible para monstruos difíciles. Mira los demás, la mayoría de ellos son cosas necesarias. ¿Podrá salvarse el odio humano que ahuyenta a los monstruos? Esta puede ser la clave para entrar en nuevas áreas. Las diversas runas fortalecedoras, auxiliares y curativas son las mismas, y todas las funciones tienen un solo propósito. Permitir al clan llegar más lejos cuando están en expediciones. A primera vista, el costo de 1,6 mil millones de Faris realmente hizo sangrar el corazón de Loki, pero considerando el costo de las piedras rúnicas, junto con el hecho de que esta vez también encontró el mejor material para la expedición, los accesorios espaciales, Loki aún reprimió esta emoción. Vale todo. Solo un objeto espacial es lo más valioso. Es solo que esta tarifa de procesamiento es realmente demasiado alta. Pensando en el alto precio de 2,400 Faris vendidos por 100 millones de Faris, Loki todavía sentía que su presión arterial era un poco más alta. Este es realmente el precio, dependiendo únicamente del estado de ánimo de la persona. Sin embargo, Loki también entiende que incluso si es realmente un precio alto de 100 millones de Faris, y los accesorios espaciales pueden aumentar los gastos, pero cuando la expedición regrese, la caída será mayor y los ingresos resultantes aumentarán mucho. Y los accesorios espaciales aún no son consumibles, y comprarlos esta vez no significa que haya que volver a comprarlos en el futuro. Por tanto, es decir, ahora que el consumo inicial es mayor, conviene pensar en el largo plazo. Debido a que el volumen de pedidos es relativamente grande, se necesita cierto tiempo para preparar todas las entregas. Bell calculó el monto del pedido en su corazón, en realidad hizo muchas cosas, la mayor parte de la lista que propuso era algo que había hecho antes, pero el monto era peor que el monto del pedido. Esas cantidades no son algo que el stock en el espacio de cuatro dimensiones pueda manejar, y llevará algún tiempo prepararlas todas. No hay necesidad de estar particularmente ansioso y la expedición no comenzará tan pronto. El momento de la expedición aún es temprano y Loki no tiene prisa por entregar estos pedidos. Xiaofey, esta expedición todavía necesita tu ayuda. Efesto escuchó a un lado durante mucho tiempo, pero no esperaba tener algo que ver con él todavía, pero al observar la gran postura de compra de Loki en este momento, parecía que realmente planeaba desafiar más profundamente. Bueno, iré y le explicaré esa parte del asunto a Tsubaki. Pero ese niño ha estado sumergido en la forja últimamente, y tendrás que venir tú solo una vez cuando llegue el momento. Bell pensó en secreto desde un lado. El tiempo de activación de la trama está avanzado. Llegué a Eulari mucho antes, y ahora que soy un aventurero, mi ascenso al nivel 2 es mucho más corto que antes. La prueba más obvia de que el festival de los monstruos nunca ha comenzado. Ahora Kenjiji, aún no es el nivel 6. Bell recuerda claramente que fue la expedición del clan Loki después de que Kenjiji se convirtiera en el nivel 6. Yanji no ha sido ascendido al nivel 6, lo que significa que Yanji aún no se ha encontrado con el guardián del inmundo espíritu de hadas. Entonces, al menos, pronto las cosas comenzarán a ir en una dirección inesperada. Tal vez sea porque su incorporación ha provocado algunos cambios sutiles en la trama de la historia, o tal vez sea debido a los dos disturbios de los monstruos de las mazmorras que provocó que han cambiado las cosas. Por supuesto, pase lo que pase, esta parte del asunto todavía necesita más atención. Entonces Bell pensó en alguien en ese momento. Cassandra y Leon. Conocida como los tres lugares equivocados, su habilidad puede llamarse simplemente matar guiones. Al predecir las señales en el sueño, se pueden lograr las ventajas y evitar las desventajas, de modo que puedas avanzar en la dirección de un buen final sin ningún SL. Si puedes pescar a la persona completa, no hay duda de que esta es la mejor situación. Y Cassandra también curará la magia con una mano, solo necesita quedarse atrás para ayudar. Es solo que Bell no quiere seguir atrayendo la atención, y sería demasiado revelador sacar a Cassandra de los dependientes de Apolo. Por lo tanto, en este momento, necesitamos que un miembro de la familia venga y nos ayude. Los ojos de Bell inconscientemente miraron a Loki, y una leve sonrisa apareció en el rabillo de sus ojos. Loki, que acababa de terminar de hablar con Efesto, sintió una sensación extraña en sus nervios, y luego notó los ojos penetrantes del niño del otro lado, lo que realmente la hizo sentir un pequeño escalofrío en la columna como un dios. Tú, ¿por qué me miras así? Bell parecía completamente indiferente ante la vigilancia del dios Loki, y sus ojos miraban a Sanjon o a Arwime, que estaba sentado en silencio allí. Lord Loki, ¿has visto su poder, no? Los ojos de Loki miraron en dirección a Arwime, y su espalda fría se sintió mejor din. Por supuesto que ves, ¿qué crees que hice cuando me convertí? Cuando dijo esto, Loki no pudo evitar lamer las comisuras de su boca, y la apariencia verde de la niña cuando cambió de religión hizo que su excitación fuera imparable, si no fuera por el miedo de que la niña se asustara, lo haría. He querido abalanzarme directamente. Bell, que estaba prestando atención al estado de ánimo de Lord Loki, podía pensar plenamente que esta diosa estaba pensando en algo astringente. Pero esta pregunta no es el punto. Señor Loki, ¿qué tan poderosa crees que es ella? Por supuesto que es el más fuerte. Nunca había visto a Eulary tener más poder que la magia de Arwime. Bell estuvo de acuerdo con esta frase, la magia de Sanju Arwime era de hecho un poder al nivel de Lear Fault World. Si sus 9 pesos también se desarrollan posteriormente, entonces ella sola puede elevar el poder de combate de alto nivel de un clan dependiente a otro nivel. Si se colocan en la familia Loki, quizás 3 LV6 puedan actuar como 3 LV7 temporales. Si los 3 fueran criados al mismo tiempo y luego vencieran a O'Lary, tal vez se abandonaría la posición más fuerte de O'Lary. Bueno, sus poderes son muy fuertes y ningún aventurero tiene una magia más exagerada que ella. Así que también creo que se puede decir que su fuerza está por encima del nivel del aventurero promedio en O'Lary, y debería clasificarse en otro rango. Loki escuchó muy cómodamente. Cuando convirtió a este niño, pudo comprender aún más cuán anormal era la magia de este niño, y realmente debería clasificarse en otro rango. ¿Otro rango? Loki inmediatamente captó otro significado de esta frase. ¿Quieres decir, que también clasificaste otro que supera al aventurero promedio? Esto realmente interesó a Loki. Bell no lo niega, aunque no está clasificado por él, pero lo tomó prestado y lo usa en este momento. Naturalmente. En estos días, no estoy simplemente caminando por el calabozo, he caminado entre muchos dependientes y he recopilado mucha información. ¿Dentro de la familia? ¿Caminó de nuevo? A excepción de Sanjon o Aruime, los otros cuatro aventureros miraron con asombro al chico sentado enfrente. Tus habilidades están demasiado pervertidas. El rostro de Loki no pudo evitar oscurecerse, y no pudo evitar quejarse de la habilidad de este niño. Ahora siente que la magia de Aruime era muy buena, pero el poder que este niño había dominado no era inferior en absoluto. Es simplemente para no dejar que los dioses descubran su existencia, y además se desplazan libremente por el interior de diferentes dependientes. El valor real de este poder radica en la investigación de la inteligencia. Hasta que nadie conozca las habilidades de este niño, no habrá dioses que crean eso. Su casa ha sido visitada por un mocoso que acaba de convertirse en aventurero. Además, este niño no es sólo un aventurero común y corriente que investiga inteligencia. Este niño alcanzó el nivel 2 en menos de un mes. Como jugador dotado y sigue siendo un jugador de gran talento que puede vencer a todos los aventureros de Olar y en la actualidad. Es decir, si este niño quiere hacer algo malo, nadie podrá apoderarse de sus pruebas. Bell simplemente sacudió la cabeza con indiferencia. Soy sólo una personita a la que le gusta investigar la inteligencia. Al desplazarme entre cada dependiente, esto simplemente me satisface con mi adquisición de información. ¿Crees que lo creo o no? De todos modos, este tipo de tonterías, Loki realmente no cree una palabra. Aunque el comportamiento del niño frente a él se ha movido en una dirección peligrosa, Loki gradualmente se ha interesado después del shock inicial. ¿En ese rango dijiste, dónde está el Aruime de mi familia? El mencionado Sanjon o Aruime parecía un poco apretado y un poco nervioso, pero también había cierta expectativa en su corazón. De hecho, todos los presentes estaban interesados en este tema, después de todo, los aventureros que estaban clasificados en ese rango obviamente tenían dones y talentos inusuales. También querían saber en quién más estaba clasificado Olari. Bell ciertamente sabía que esta clasificación era fascinante y lo dijo porque lo sabía. Entre Olari, solo encontré tres aventureros con talentos especiales, los tres son talentos auxiliares y también son personas que se encuentran en el techo de Olari en un campo determinado. El techo de Olari. Esta evaluación realmente despertó el interés de todos los presentes, y Bell vio que el interés de todos había aumentado, por lo que continuó. Solo hay tres personas en total que puse en este rango, pero en términos de su habilidad, cualquiera de ellos puede estar en el punto más alto de Olari. Incluso si 28 es demasiado poderoso, creo que su fuerza no debería ser limitada. Por rango. La magia level up de Sanjon o Arwime es muy buena, es simplemente el único talento especial en Olari, y no creo que haya ningún talento similar a ella en el futuro. Sin embargo, entre esos tres, ella solo está en el medio. Chico. Ahora Loki está realmente un poco arriba. El Wambao Gabel de Arwime es sin duda la única persona en la historia de Olari, e incluso la última, en poseer la magia de elevar el rango por la fuerza. Pero el niño frente a él dijo que el poder que Arwime dominaba solo ocupaba la posición media. Es decir, ¿también hay una persona talentosa que está por delante de Arwime? Sí, eso es exactamente lo que dije. Está bien, entonces. Entonces, ¿qué tipo de poder tiene esa persona talentosa para estar por delante de mi familia Chunji? Con un toque de juego, Loki miró al niño frente a él con una cara llena de incredulidad. Bel, que estaba mirando. Antes de anunciar a la persona que está delante de ella, ¿Dios Loki no está interesado en la persona detrás de ella? Loki, quien fue interrumpido por el ritmo, miró ferozmente al pasado, pero cuando sus ojos se volvieron, el interés en su corazón aumentó y quiso saber quién era la persona detrás de su propio Arwime. Entonces lo dijiste. Bel no siguió trabajando y dijo directamente el nombre de la persona. En medio de Yasanare. La santa hija del campo de batalla, esa persona realmente encaja en este ranking inusual. Si era otra persona, Loki realmente quería dudar del juicio del niño frente a él, pero si era la dama Kanban de la familia de Deanquite, entonces estaba muy segura de que la otra parte estaba realmente calificada para ingresar a esta lista. El mejor sanador de Eularie, una magia que puede curar heridas, restaurar la fuerza física, expulsar toxinas y levantar maldiciones. Incluso si el nivel es solo LB2, solo uno de ellos necesita estar en la última fila para mantener el equipo del maestro de clase de batalla. El dueño de esta magia excede por completo la imaginación del aventurero, y realmente no es excesivo llámelo el techo de Eularie. Afortunadamente, mi familia chungi todavía se presiona la cabeza. Sin embargo, el chungi de mi familia también está presionado. Es solo que a Loki le cuesta imaginar quién puede presionar a Amiri y a su propio Aluime. Cassandra Elion, creo que tiene las habilidades más fuertes que tiene Eularie. Loki estaba recordando seriamente el nombre de Cassandra. ¿De qué clan es ella? ¿Cuál es exactamente su habilidad? Incluso puede ser considerado el más fuerte de Eularie por un tipo tan anormal como tú. Loki cree que el niño frente a él tiene una gran capacidad para juzgar, y dado que este niño se atreve a decir Eularie es la más fuerte de esta manera, entonces... Entonces la habilidad de este aventurero es naturalmente absoluta. Bell no respondió esta pregunta directamente. Pero preguntó el dios Loki en su lugar. Señor Loki, ¿qué harías si todos los dependientes de Loki murieran en el calabozo mañana? ¿Eh? Loki miró al niño frente a él de forma extraña. Este tipo de cosas son verdes. Hay que detenerlo. Sí, es bastante normal. Pero ni los aventureros ni los dioses saben lo que sucederá en el futuro, e incluso los dioses todopoderosos no pueden comprender completamente el futuro, y mi especulación es correcta, ¿verdad? Loki no entendió el significado de las palabras de este niño, pero aún así asintió. Los dioses no son omnipotentes, y nosotros mismos no somos seres omniscientes y todopoderosos. Todo lo que podemos lograr es la omnipotencia, pero la omnisciencia no puede hacerlo. Los dioses no tienen forma de saber qué será el mañana, porque este es un paradoja. El todopoderoso puede levantar piedras que nadie puede levantar, pero nosotros, que no lo sabemos todo, no sabemos cuál es la piedra que nadie puede levantar. Pero nosotros, que no podemos ser omniscientes. Naturalmente, ni siquiera nuestros dioses pueden captar el futuro. Si pudiéramos comprender el futuro, entonces no elegiríamos el Néter. Lo desconocido del inframundo es el veneno que atrae a todos sus dioses, el deseo de lo desconocido, la sed de lo desconocido, es decir, lo que buscan sus dioses. Entonces, el futuro es, naturalmente, algo que los dioses no pueden captar. Bel estaba satisfecho de que Dios Loki pudiera dar una respuesta positiva. Entonces, ¿alguien puede dominar el futuro? Loki se burló de esas palabras. Es broma. Incluso si nosotros. A mitad de sus palabras, Loki de repente se congeló y giró su cuello rígidamente hacia Bel. ¿Quieres decir que el niño en primer lugar tiene el poder de controlar el futuro? No. Bel sacudió levemente la cabeza y la expresión de Loki se relajó lentamente. Además, ¿cómo pueden los hijos del Néter despertar este poder pervertido? Justo cuando los nervios de Loki se relajaron, Bel le dio un duro golpe a Loki. No importa cuán inusual sea una persona, no puede captar el poder del futuro. Sueños de preconocimiento, ella es capaz de capturar algunos fragmentos del futuro a través del sueño. Mientras sea el futuro con el que sueña, sucederá, así como su habilidad le ayuda a echar un vistazo al guión que se escribirá en el mundo del futuro. Espiando guiones futuros. Loki no podía creer que fuera cierto, algo que ni siquiera un dios podría hacer, pero tal posibilidad apareció en un aventurero. En este momento, incluso Loki, que es el dios de la travesura, siente que se trata de una broma del mundo. ¿Cómo podría un hijo del Néter despertar este poder? Loki no lo pensaba antes, pero después de conseguir a Haruime, Loki sintió cada vez más que los niños del Néter eran como mutaciones y que se despertaban habilidades y magia anormales, ¿es esto razonable? Es razonable. Pero Bell no lo dijo. Si esto se deja en el pasado, es extremadamente irrazonable. Debido a que el pasado era la era de los héroes, si una existencia tan irracional apareciera en esa era, sería un insulto para el dragón negro. No digas Cassandra, incluso Haruime apareció en esa era heroica, luego el equipo contra el dragón negro se convirtió en la emperatriz de LV-10 y la heroína de LV-9, así como en varios aventureros de LV-8. Entonces, ¿este tipo de equipo no vencerá al dragón negro? Si todavía hay ese silencio en el equipo, tal vez una cara se pierda directamente media vida. La era crea héroes, pero hay un límite superior de héroes que una era puede soportar. Por lo tanto, después de la era de los héroes, muchos aventureros adquirirán tantas habilidades y magia irracionales. Dios Loki, en realidad, aún no he terminado de hablar. Un gran poder a menudo conlleva riesgos muy grandes, y cualquier tipo de poder existe sin motivo alguno. Es como la magia dominada por Sanju Haruime, y después de activar la magia, lleva un periodo de tiempo. En pocas palabras, ese tipo de magia no es capaz de enviarse en ráfagas, y esta es la mayor limitación de esa magia. Por lo tanto, todavía necesita seguir fortaleciéndose ahora. Solo una magia para subir de nivel no puede llegar muy lejos, por lo que necesita otra magia para compensar su falta de salud. Es mejor que Dios Loki le arregle una o dos guías mágicas lo antes posible, y qué altura puede alcanzar ahora, entonces es posible llevar al clan Loki a qué altura. Esta afirmación es muy razonable, pero Loki también escuchó el significado oculto detrás de esta frase, lo que hizo que Loki se sintiera un poco infeliz. Vaya, dijiste que el crecimiento futuro de Haruime está relacionado con la altura futura de mis dependientes, y estoy muy feliz. ¿Pero no tomas en serio a mis otros dependientes? Mirando al inexpresivo dios Loki, Bel pudo sentir claramente el ira desde el corazón. Pero por muy enojado que esté, la verdad no permite que nadie ni la ira de los dioses cambien. Cuanto crecimiento tienen mis dependientes, creo que el propio Lord Loki también lo entiende, ¿verdad? La ira de Loki se detuvo momentáneamente, pero Bel no mostró piedad. Brave, Nine Devils, Chongi y todos son aventureros famosos en Olali y en todo el mundo, tienen una altura de LB6, que es una altura que todos los aventureros solo pueden admirar, y incluso aventureros que son conocidos como la primera escalera en Olali. En realidad, he estado pensando en ello todo el tiempo, ¿es en hombre, es en serio? ¿LB6 es el primer nivel? Entonces, ¿en qué etapa se encuentran los aventureros de LB7, LB8, LB9? Incluso yo creo que la primera escalera es simplemente un título vergonzoso. Si realmente piensan que esta es la calificación más alta, entonces solo se puede decir que hay mucho en su nivel. Loki miró al niño. Frente a él, y desde los ojos que estaban ocultos bajo la capucha vio un par de ojos claros. Este niño. Parece que realmente lo subestimé. Bel simplemente organizó su lenguaje, esta vez con los ojos puestos en los tres LB6. Comandante Finn, ahora soy una persona poco conocida y un aventurero de bajo nivel, pero sé muy bien que la brecha entre LB6 y LB7 puede ser mayor que la brecha entre humanos y perros. Cuanto más creces, más puedes sentir que la brecha en cada nivel será mayor que la brecha en el nivel anterior. Tal vez sea solo la diferencia en las grandes obras, pero esta es la diferencia entre el cielo y la tierra. No creo que incluso si unes fuerzas para luchar contra los maestros de piso LB6, no obtendrás muchas grandes hazañas, e incluso esos maestros de piso LB6 no tienen ningún efecto en tu progreso. No lo hagas. Dicen que es para aumentar las grandes hazañas, e incluso el valor de habilidad no se puede aumentar en uno o dos puntos, ¿verdad? Los tres guardaron silencio en ese momento. De hecho, como dijo Bel, los maestros de piso que ahora están luchando contra el nivel 6 realmente no los ayudan mucho, e incluso los puntos de habilidad se han estancado en este punto más alto durante muchos años. A Bel no le sorprende la reacción de estos tres hombres, que es quizás el mayor problema que enfrenta Eulari en la actualidad. Todos han acumulado puntos de habilidad en su nivel. Como dije antes, especulo que la brecha entre LB6 y LB7 puede ser incluso mayor que la de los humanos y los perros. Desafiar al maestro de piso de LB7 con la fuerza de LB6 es puramente un acto. Buscar la muerte, pero debido a esto, esta es la fuente de la gran hazaña para que ustedes tres alcancen nuevas alturas. Las brechas claras, conociendo las diferencias de grado que no se pueden cruzar, pueden marcar el comienzo de su propia sublimación. Mientras ustedes tres crezcan oficialmente, los aventureros del mismo clan también tendrán un camino a seguir, y su altura no seguirá limitada a la altura del nivel 6. Entonces, el apogeo del desarrollo del clan Loki es en realidad el apogeo del crecimiento de ustedes tres. Para estos tres pilares de la familia Loki, Bell dio la evaluación más alta. También los define como el techo del futuro de la familia Loki. Mientras puedan crecer, se podrá levantar el techo de la familia Loki. Por el contrario, si no pueden, el clan Loki pronto se enfrentará al fin del declive. Tal vez lo que acabo de decir es muy ilusorio, yo mismo soy el próximo aventurero, ¿por qué digo algo tan importante? Pero estoy muy seguro de que el destino del clan Loki siempre ha estado vinculado a ti, y tu crecimiento está relacionado. Aunque la altura de LV-7 no es tan fácil de cruzar, tienes su poder. Dijo Bell, señalando a Sanjo no a Uime. Si su magia puede fortalecerse aún más, si ustedes tres pueden elevarse temporalmente a la altura de LV-7, entonces realmente no hay ninguna esperanza frente al maestro de piso de LV-7. En este momento, las tres piedras angulares del clan Loki se encendieron simultáneamente en sus corazones con una llama llamada anhelo. Se considera que el poder de Uime te da la calificación para cruzar niveles para enfrentarte al nivel 7, y la habilidad de Cassandra te brinda la máxima seguridad. Al escuchar esto, Loki reacciona de inmediato. Espera, no has dicho qué riesgos tiene Cassandra. Bell cambió así a Loki, que estaba listo para ser blanco, y silenciosamente extendió su mano, ¿qué pasa con los beneficios? ¿Eh? Tarifa de inteligencia. Dado que esta es la inteligencia que he recopilado, naturalmente no es sin motivo sacarla. Muere por dinero. Loki se quejó ferozmente en su corazón, pero quería saber que la información realmente no podía escucharse en vano, pero poniendo los ojos en blanco. Incluso si no escuchas, está bien. Dejaré que Finn investigue más tarde. Estas palabras no hicieron vacilar a Bell en lo más mínimo, e incluso lo culparon sin querer. Lord Loki, si su información está tan disponible, entonces ella no es la que está en primer lugar. Puedo garantizar que sin mi inteligencia para darme una pista, incluso si el comandante Finn encuentra la información de Cassandra, definitivamente no la valorará. O incluso confiar en ella. Esto hace que Loki sea incomprensible. ¿No prestas atención sin inteligencia? ¿Ni siquiera confías todavía? ¿Cómo es posible que ese tipo de niño con habilidades especiales no preste atención? Pero Riberia reaccionó de inmediato. ¿Es la causa del riesgo? ¿Interrogación de cierre? ¿Riesgo? Loki quedó atónita durante dos segundos, y luego sus ojos se abrieron de inmediato, y vio la comisura de la boca del niño con la capucha del otro lado alzándose una pequeña curva, como si se estuviera burlando de ella. ¿Qué gasolina? Loki estaba literalmente enojado y le picaban los dientes. Un gran poder a menudo conlleva riesgos sorprendentes. El poder de Cassandra es muy poderoso, pero tiene muchas limitaciones. Después de todo, el futuro no es tan fácil de ver. Pero incluso con limitaciones, su fuerza es indudablemente fuerte. Pero si lo tocaras personalmente, el resultado final sería como la situación actual de Cassandra. Las comisuras de la boca de Bell siempre han estado ligeramente levantadas debajo del capó, y Loki Dios realmente se enojará esta vez. El poder de Cassandra es muy poderoso, pero su poder tiene un gran problema. Si nadie creyera lo que ella dijo, incluso si conociera el futuro, sería inútil. ¿Cómo, señor Loki? Loki miró al niño frente a él muy enojado, estaba Cassie enojada, y era la segunda vez que este niño la atrapaba. Te considero despiadado. Loki dijo estas palabras Cassie entre dientes. Poff jajajaja. Mirando la mirada sufocante de Loki, Estia realmente no pudo evitarlo. De hecho, justo ahora ver a Loki frente a su propia Bell solo puede seguir inhalando. Estia ya no puede soportarlo, su rostro rígido. Pero dado que era Bell, en una conversación de negocios con Loki, Estia todavía sabe controlar sus emociones. Al escuchar la risa desgarradora del hombrecito, se enojó tanto que los tendones verdes de la cabeza de Loki explotaron y finalmente no pudo evitar saltar directamente. Pequeño enano, te he aguantado durante mucho tiempo. Loki, quien saltó sobre la silla, se arrojó directamente sobre el cuerpo de Estia y las dos diosas rodaron hacia un lado del suelo de manera muy figurativa. Lo he soportado durante mucho tiempo. Mira tu apariencia de que nunca has visto el mundo en este momento, el Bell Junio de mi familia te va a dar un susto de muerte. Ese es tu hijo y tienes una relación de pedos. ¿Quién dejó que Bell Junio fuera mi hijo? La más pequeña Estia fue la que fue intimidada con la cara apretada, pero no admitió la derrota en absoluto. En otras palabras, la idea de que perder contra cualquiera puede ser, es decir, no perder contra Loki, hace que Estia tenga que devolver el golpe ferozmente incluso si le pellizcan la cara. Maricón. La espada invisible atravesó ferozmente el corazón de Loki y sus ojos agraviados estaban a punto de ponerse rojos. Yo, el hace carbón de mi familia, no perderé nada con tus hijos. Estia, que estaba pellizcada y sonrojada, no admitió la derrota en absoluto. ¿Hay tantos niños, hay solo un niño que pueda salir y hablar de ello? Eso es realmente vergonzoso, solo tengo un hijo, Bell Jun. Oye pero mi hijo es capaz y también puede tomar uno. Esta frase penetrante hizo que la presión arterial de Loki aumentara directamente y sus ojos estaban mucho más húmedos por las quejas. Esta era la segunda vez que experimentaba la incomodidad del cuerpo del hombrecito. Esta es también la segunda vez que pierde la mano de la pequeña niña además de su figura. Este agravio hizo que Loki fuera directamente insoportable, solo escuchando su ojo y soltando el rostro de Estia, dándose la vuelta y arrojándose a los brazos de su madre. Wow mamá, esta muy bajita en realidad me intimidó. Mientras estaba de duelo, la cara de Loki todavía se frotaba contra el pecho de Riberia. Riberia miró al dios lujurioso que comía su propio tofu, y los tendones en el dorso de su mano habían comenzado a latir muy activamente. Si esta no fuera una ocasión formal, ella realmente le daría una bofetada a este dios de la lujuria. Dio la casualidad de que Bell vio los tendones verdes bailando en el dorso de la mano de los nueve demonios. Señor Loki, te aconsejo que te lo tomes con calma, la paciencia de los nueve demonios y contigo está a punto de llegar a su límite. Loki, que todavía estaba comiendo tofu allí, se congeló y rápidamente saltó de los brazos de Riberia. Incluso después de darse la vuelta, no se atrevió a mirar el rostro de Riberia y miró directamente a Bell, que estaba sentada enfrente, con una cara seria. Empecemos con tus condiciones. Después de tener la oportunidad de plantear condiciones, Bell, naturalmente, no mostró misericordia a sus subordinados. Quiero que Loki sea tu favor. Si quieres algo malo, en realidad quieres lo más caro. Esto le dio dolor de cabeza a Loki. Se puede decir que el favor humano es lo menos valioso, pero también lo más valioso. Si el niño frente a él hace algunas demandas excesivas, Loki puede aceptar, pero el favor humano es realmente costoso. ¿No es su favor humano el mismo que el favor humano de la familia de Loki? Esto hizo que Loki dudara un poco. Bell vio esta vacilación, pero sin prisa la mencionó junto a él. Dios y Loki, para que los tres pilares de tu clan entren mejor al nivel 7, o incluso al nivel 8, lo que pagas es solo tu favor, que es barato. Y puedo garantizar que la inteligencia de Cassandra nunca te decepcionará. ¿Es tan importante la inteligencia de una persona? Si fuera antes, Loki definitivamente sospecharía, pero desde que consiguió a Alwime, Loki siente que la inteligencia de una persona es realmente importante. Por lo tanto, ahora la pregunta es si el amor de una persona y el futuro de la familia son equivalentes. Loki inconscientemente cambió a la pequeña enana que se cubría la cara y ya estaba sentada en el lado opuesto, y esta vez estaba completamente entumecida. Está bien, estoy de acuerdo. Bell tampoco se anduvo con rodeos, ya que Dios Loki estaba dispuesto a dar favores, entonces, naturalmente, le daría la información a Cassandra. El poder de Cassandra le da la calificación para mirar hacia el futuro, pero este poder también tiene grandes limitaciones y solo puede ver el futuro de las cosas relacionadas con ella misma. Esto no sorprende mucho a Loki, después de todo, el concepto del futuro es demasiado amplio y es demasiado sobrespecificado sin rastro de regulaciones direccionales. Así que ese es el caso, no es de extrañar que digas que la capacidad del niño puede captar el resultado final. Si ese niño se une a la familia Loki, ¿no es lo que ella prevé algo relacionado con la familia Loki? Todavía existen límites a la capacidad de predecir, ¿verdad? Por supuesto, incluso con tales restricciones, Loki todavía siente que el futuro de esta habilidad es demasiado amplio, por lo que debe haber limitaciones en esta parte. Bello sonrió y asintió. Eso es cierto. La capacidad de predecir es imposible ejercer el autocontrol, después de todo, esto es un bolleurismo del futuro, y es imposible hacer que las personas tengan tales calificaciones sin razón. Pero si implica peligro, entonces Cassandra inconscientemente verá todo el proceso de crisis en su sueño. Y esta parte de la crisis es el futuro que definitivamente sucederá. Su conocimiento previo solo puede activarse cuando sus dependientes, amigos y ella misma están en peligro en el futuro por lo tanto, si el clan Loki puede atraerla así a los dependientes, entonces ella es el mayor seguro para el clan Loki. Así es. Finn entendió por qué esta inteligencia era tan cara. La habilidad de Arruime ya es bastante buena, pero no esperaba que hubiera aventureros con tal poder. Crisis, esto es con lo que cada dependiente, cada aventurero se encontrará. Algunas crisis son solo pequeños problemas que pueden superarse con sus propias capacidades. Pero algunas crisis no son triviales y esas situaciones necesitan instrucciones claras para superarlas. La habilidad de Arruime puede aumentar en gran medida el límite superior de la fuerza de los dependientes y, al mismo tiempo, la habilidad de la aventurera llamada Cassandra puede garantizar la seguridad de los dependientes, de modo que los dependientes no se enfrenten a una situación desesperada de inmediato. En ese momento, Finn ya entendía la importancia de los talentos especiales, especialmente Arruime y la aventurera llamada Cassandra. Parece que la expedición volverá a suspenderse temporalmente. Sin embargo, esto no es un gran problema, después de todo, la serie de armas de repuesto no está mal que pueden luchar contra 50 capas de nuevos monstruos aún no se ha construido, y la expedición en sí se pospondrá. Ahora que entendía la inteligencia de ese talento especial, Finn sabía que Loki no podía evitarlo, tal como la última vez que apuntó a la familia Ishtar. En este momento, Loki respira profundamente y trata de calmar su estado de ánimo. Nima, ¿por qué los niños del Neter son tan pervertidos cuando yo no lo sé? Aunque su corazón rugía constantemente, Loki estaba muy ansioso por saber a qué familia pertenecía la aventurera llamada Cassandra. ¿De qué clan es ella? Además, ¿cómo se ve ella? No hay necesidad de ser exigente en términos de habilidad, pero aún es necesario preocuparse por otros lugares. Al ver que Loki Dios tenía prisa por pedirle información personal a Cassandra tan rápido, Bell no respondió. Aún no he terminado, Lord Loki. Loki frunció ligeramente el seño. ¿Aún no he terminado? Entonces, ¿Lord Loki cree que esas restricciones de las que acabo de hablar son realmente restricciones? Eso simplemente le da una dirección al conocimiento previo, y no he dicho el problema real. Y si fueran solo algunas de las preguntas anteriores, ¿seguiría diciendo algo como antes? Bueno, Loki también sintió que las restricciones mencionadas anteriormente realmente no parecían restricciones, lo que hizo que Loki se concentrara nuevamente. Dado que las anteriores no son restricciones de habilidad, son solo un posicionamiento de habilidad. El mayor problema con la habilidad de Cassandra es la maldición que viene con esta habilidad en sí. De hecho, puede asomarse a un rincón del futuro en sus sueños, pero el futuro que ve está maldito. Incluso si le contara a otros sobre el futuro que vio, mientras esa persona no tuviera ciertas condiciones, nadie creería lo que hizo. Dijo. No poder comprender, no poder ser afirmada es la maldición que Cassandra necesita soportar. Loki no esperaba que el mayor problema fuera la propia Cassandra. El poder de observar el futuro es demasiado extraño, incluso si el futuro está relacionado con ellos mismos, pero después de conocer el futuro, algunas personas querrán cambiar. Él piensa que si tuviera este poder, Loki haría lo mismo. Pero ella nunca pensó que la dificultad de implementarlo residía en la propia Cassandra, que tenía tal poder. Está claro que lo que se dice es la verdad, pero nadie puede entenderlo, y este tipo de cosas es realmente bastante desesperante para cualquiera. Por supuesto, lo que es aún más extremo es que nadie, excepto la persona en cuestión, creerá lo que dijo Cassandra. No es de extrañar que este niño dijera que sin su recordatorio, Finn no le prestaría atención al hijo de Cassandra. Si estuviera en la misma situación que ella, tal vez me habrían ignorado como una enfermedad, ¿verdad? Esta maldición es en realidad una maldición de la cognición. Solo lo que sabes no se convertirá en un hecho, solo si todos lo saben, lo que estás de acuerdo se considerará un hecho. Esa es una maldición bastante mala. Loki no pudo decir nada sobre tal maldición. Una maldición así es realmente una lástima para tal habilidad. De repente, Loki pensó en un problema muy serio. Espera, ¿no es esa la maldición de Cassandra? ¿Y cómo lo sabes? Sí, si esta es la maldición de Cassandra, entonces este secreto siempre será un secreto, y una persona no lo sabrá como es ahora, ni siquiera revelado directamente a ella. Entonces, ¿no acabo de decir eso? Solo las personas que tienen ciertas condiciones creerán lo que dijo Cassandra. Continuó explicando Bell. Cassandra ve el futuro y los aventureros que puedan recibir su inteligencia necesitarán al menos cierto grado de suerte. El futuro es la disposición del destino, y también se puede decir que la suerte es un destino. Así que solo los aventureros con un valor de suerte lo suficientemente alto pueden creer las palabras de Cassandra. Si no tienes talento, yo tengo un valor de suerte que no lo es. Bajo. Entonces, las habilidades de Cassandra son casi ineficaces para mí. Buen chico, estás esperando aquí. Loki levantó una ceja, se podría considerar que ella conocía el propósito de este niño. Pero Bell continuó completamente indiferente. Se trata simplemente de crecer. Tengo confianza en mí mismo, al menos no me quedaré donde estoy ahora. Así que quiero seguir creciendo y seguir adelante. Bueno para crecer. En lo que respecta a un pervertido que alcanzó el nivel 2 en menos de un mes, ¿aún no se ha detenido su crecimiento? Loki se quejaba en su corazón, pero no podía estimar la altura del crecimiento de este niño frente a ella. Básicamente, los aventureros con objetivos ideales elevarán sus puntos de habilidad al límite antes de cada actualización, sólo de esta manera podrán maximizar el valor de cada actualización y maximizar su espacio futuro. Los aventureros comunes generalmente están listos para mejorar después de aumentar su capacidad. Valor a la línea inferior de D, pero la mayoría de los aventureros que eligen esto son sólo aventureros con calificaciones muy promedio. Sin embargo, todos los aventureros con mejores calificaciones se precipitarán tanto como sea posible, y sólo después de que sus puntos de habilidad alcancen el extremo que pueden alcanzar, elegirán mejorar, ampliando así su camino futuro. Ya sea fin o ribería. Esta es básicamente la operación elegida por todos los mejores aventureros de Oralie. Loki está seguro de que el niño frente a él hizo lo mismo, pero la velocidad a la que este niño acumula puntos de habilidad es muy inusual. Acumulo mis puntos de habilidad hasta el límite en un mes. Loki directamente quería descartar la mala calificación del niño del otro lado. HMPH, sólo la nariz del hombrecito tiene que ir al cielo, ¿el talento de este niño será pobre? Quizás incluso más fuerte que Finn. Entonces acumular el valor de la habilidad hasta el límite en menos de un mes no debe ser una situación ordinaria que pueda explicarse. Efectivamente, este niño también tiene habilidades ultra raras. De lo contrario, ¿cómo podría este niño haber elevado el valor de su habilidad al límite en tan poco tiempo? Aunque Loki no sabía qué tipo de habilidad era, la habilidad que podía hacerlo era definitivamente del tipo del que nunca había oído hablar. Maldita sea. Este hombrecito está realmente condenado. Ahora Loki sólo tiene tres palabras en su corazón. Muy enojado. Aunque esta transacción ha mejorado mucho a su familia e incluso conoce a un niño con habilidades especiales, ella se siente muy incómoda en su corazón. Su antigua rival siempre señalaba su pecho y lo calificaba de estéril, obviamente no hizo nada, pero ella se llevó todos los beneficios. Y ella obviamente hizo todo, pero los beneficios fueron mucho menores. Esta sensación de brecha hace que Loki se sienta particularmente incómodo. A veces no es que no ganes lo suficiente, sino que ves que tu antiguo rival gana más que tú. Respirando profundamente, Loki sintió que la cantidad de veces que su presión arterial apenas se había permitido elevarse este día era demasiado, casi más que la cantidad de veces que su presión arterial se había disparado por otros dioses en el reino celestial. La primera vez que falló frente al enano fue por la inteligencia de Arruime. La segunda vez fue por la magia de este niño frente a él. La tercera vez también se debe a la habilidad personal y la capacidad de inteligencia de este niño frente a él. ¿Qué significa eso? Esto significa que ella, el dios maligno Loki, pisó el mismo pozo tres veces. Y lo que es aún más absurdo es que salvo la segunda vez, lo pisaron inconscientemente, y la primera y tercera vez lo pisaron de forma independiente. Sin embargo, después de enojarse, Loki gradualmente ordenó sus pensamientos. Aunque ese hombrecito que grita frente a mí todo el día me hace sentir muy incómodo, si la fuerza de este niño realmente puede mejorar rápidamente, no será bueno para mi familia. Aunque estaba muy descontenta con el grito del hombrecito, apreciaba al hijo del hombrecito. En cuanto al hombrecito empezó sin nada, Loki, un dios tan desperdiciado, pensó que cualquier aventurero estaría loco. Sin embargo, este niño usa su habilidad para cambiar la situación de la familia Estia. Primero usó el negocio de Runestone para ganarse a Efesto, y luego usó inteligencia ultra rara para ganarse a sus dependientes, permitiendo directamente que los dependientes de Estia, que antes todavía estaban tormentosos, se sentaran firmemente en la plataforma de pesca. Y al hacerlo, no nos olvidamos al final de acumular fuerzas. Loki sintió que la personalidad de este niño podría no exponer demasiada información sobre sí mismo cuando pensara que era seguro. Por supuesto, la gente normal no pensaría en un mocoso que ha sido aventurero durante menos de un mes en dirección a un aventurero mayor. Incluso ahora, la mayoría de los aventureros de Orally piensan que Belclone y del clan Estia tuvo la suerte de toparse con una magia excelente. Pero Loki está inequívocamente seguro de que este niño definitivamente no tiene tanta suerte como si se topara con una buena magia. La visión de este niño no es nada baja. No preocuparse mucho por el nivel 6 demuestra que su visión no está al nivel del nivel 6. Por lo tanto, la relación entre la alianza sigue siendo buena. Con el rápido crecimiento de este niño, puede que no tarde mucho en involucrarse en el tercero e incluso segundo orden. Interesante, aunque depende del niño pequeño, tu hijo es realmente muy interesante. Los dioses que codician lo desconocido son los que más no soportan lo desconocido. Ahora Loki se siente como un gran cubo de rubid frente a él, y los secretos escondidos en él son simplemente insoportables para cualquier dios. Sin embargo, Loki prefiere chicas lindas y de buen tamaño a los chicos, por lo que sus sentimientos hacia el niño que tiene delante son simplemente divertidos. Pero no todos los dioses son iguales. Chico, no sé tu nombre después de tanto tiempo, informa tu nombre. Bel no lo sabía, pero aún así informó su nombre. Belcranay. Con el nombre en mente. Recordaré el nombre y veré hasta dónde puedes llegar. Después de hablar, Loki salió con la expresión ligeramente muda de Bel, y finalmente Bel vaciló y no pudo evitar hablar. Dado que Lord Loki se alejó de inmediato, la voz de Bel también aumentó un poco, solo para evitar que dios Loki no escuchara. Me da un poco de vergüenza interrumpir tu hermosa apariencia, pero no he terminado el servicio de regalos. Muy guapo, al girar la cabeza, todo el cuerpo de Loki se congeló de inmediato. Los tres gigantes del clan Loki se taparon la boca cuidadosamente al mismo tiempo, y al momento siguiente pudieron escuchar un leve sonido de puz, tal vez no pudieron evitarlo un poco. Ja 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 ja. Loki, ¿por qué no te vas? Bel Junio no ha terminado de hablar, ¿qué guapo quieres? La que más lo ayuda es Estia, quien ha estado observando los chistes de Loki todo el tiempo. Esta vez al ver la mirada avergonzada de Loki, ella simplemente se rió a carcajadas. Ah 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 ah. Y la cara de Loki se puso roja con esta sonrisa cordial, y luego giró la cabeza y se abalanzó sobre Estia como si estuviera loca. Mirando la pelea entre Lord Loki y Lord God, el iniciador todavía estaba a su lado y sollozaba. No lo veo, a Dios Loki también le gusta fingir. Te dije que ustedes dos son más o menos iguales. H.M.P.H. 2. Estia y Loki, que acababan de pelear, miraron al otro lado con el pecho uno contra el otro, sin querer converger en absoluto. En este sentido, los tres pilares del clan Loki estallaron en unidad. Loki es muy decente cuando habla en serio, pero solo es voluntarioso cuando está bromeando. Ante esta situación, solo Finn, como líder del grupo, se puso de pie. Belkun, ¿qué acabaste de decir sobre el servicio de regalos? Ah, eso es algo que resolví cuando normalmente estoy bien. Bel en realidad había estado pensando en cómo resolver el aburrido problema del señor Dios cuando fue al calabozo, así que pensó en una solución. Debido a que soy el único en nuestro clan Estia, si camino con frecuencia por la mazmorra, Lord Shang-Xin se aburrirá en la tierra del clan. Pensando en esa situación, se me ocurrió una solución. Mientras Lord Shang-Xin pueda ver mi situación en la mazmorra en la tierra del clan, entonces el aburrimiento de Lord Shang-Xin se puede reducir mucho. Finn comprendió después de pensarlo un poco, al igual que ver un juego de guerra, podía colgar muchas imágenes del campo de batalla dentro de los clanes principales para transmitirlas en vivo. Es como un juego de guerra, pero es una mazmorra, y el poder de los dioses no puede penetrar el interior de la mazmorra. Si se pudiera hacer, entonces muchos dioses lo harían. La estrategia de la mazmorra es definitivamente una diversión maravillosa, pero la divina el poder de los dioses no puede penetrar en la mazmorra. De lo contrario, la mazmorra pronto lo descubrirá y se producirá un gran disturbio. Abel no le sorprendió que la otra parte dijera eso. No conoce la trama de la segunda temporada, como el comienzo del juego de guerra, la escena de transmisión en vivo del juego de guerra que se extiende por Eulary está naturalmente fresca en su memoria. El poder de los dioses no puede penetrar la mazmorra, lo que probablemente sea la razón fundamental por la que es imposible observar directamente la mazmorra con poder divino. Y han pasado mil años, ¿no querrían los dioses observar el calabozo? Me temo que lo intenté en el pasado, pero el resultado final fue un fracaso, así que no use mi poder divino para observar la mazmorra en el futuro. Sin embargo, es solo que el poder divino es limitado y no se puede usar para observar la mazmorra, y eso no significa que todo estará limitado por la mazmorra. Lo he probado. De repente apareció un cristal violeta en la palma de la mano de Bell, que pertenecía a un mineral muy barato que podía extraerse en las capas superiores y que generalmente se usaba como material para joyería barata. Es solo que este cristal no es un material, sino un dispositivo de comunicación temporal. El dedo golpeó ligeramente el mineral, se emitió una luz tenue sobre el mineral y se proyectaron docenas de imágenes sobre el mineral. Al ver esas docenas de imágenes, los cuatro aventureros presentes que frecuentemente iban al calabozo no estaban tranquilos. Esto, esto es. Finn, que reaccionó, rápidamente se obligó a calmarse. Belkun, esto es, mazmorras. En este momento, incluso los tres dioses que acababan de centrar su atención no estaban tranquilos. Oye, oye, ¿un trabajo secundario tiene que ser tan grande? Loki es el dios que mejor sabe cuánto puede cambiar la situación este tipo de cosas una vez que se hacen. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que los dioses tienen derecho a observar la mazmorra, y aún así de una forma que no cause disturbios en la mazmorra. Señor Loki, soy demasiado complicado para ti. No tengo ningún interés en cambiar las cosas en Eulary, y mi intención original al crear esto es simplemente aliviar el aburrimiento de Dios. Bel no sabía qué tipo de cambio hizo para Eulary. Por supuesto, incluso si lo supiera, no le importaría. Después de todo, él no hizo esto para cambiar nada, sino simplemente como una forma de aliviar el aburrimiento de Dios. Tú, no la mimes tanto. Loki casi se volvió loco con esta frase. La mayoría de las actividades creativas de otras personas son para crear algunos accesorios útiles para ellos mismos, pero este niño frente a él no está haciendo esto en absoluto. Cada vez que este niño quiere crear, hace algo increíble. Originalmente, el accesorio espacial Loki ya pensaba que era el límite, pero quién sabía que este niño todavía tenía un movimiento tan grande escondido detrás. Una vez que este asunto salga a la luz, el impacto posterior puede ser mayor que cualquier otra cosa. Y la causa de este asunto es simplemente que este niño frente a él quiere aliviar el aburrimiento del hombrecito. Loki no había visto nada más. Belkun, una vez que este tipo de cosas sean expuestas, estarás en un gran problema. Finn también sabía en su corazón que este invento definitivamente traería una serie de problemas. Aunque hay algunos accesorios en el mundo exterior donde puedes cuando ves la mazmorra, la mayor parte de ese tipo de cosas deben usarse como medio. La mayoría de esos mediums son cosas traídas al calabozo por los dependientes correspondientes, y tal vez el motivo de la creación de esas cosas sea también que los dioses alivien el aburrimiento. Pero esa cosa no es tan exagerada como la que tienes delante. A simple vista, los pisos en la imagen son de casi uno a diez pisos, e incluso en la imagen, puedes ver a muchos aventureros luchando contra monstruos en la mazmorra. Desde este punto de vista, el chico frente a él es realmente audaz, y todavía es muy capaz, y ha puesto tantos ojos en la mazmorra, y la mazmorra aún no ha reaccionado a los disturbios. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que a la mazmorra no le importa ese espionaje, ni cree que sea el poder de los dioses trabajando en la mazmorra. Eso significa que esto también puede tener efectos sorprendentes cuando se coloca en las capas inferiores. Capitán Finn, por favor no se preocupe, la situación en los primeros diez pisos tiene poco impacto en dejar esas cosas, porque la mazmorra no ha cambiado mucho. La cantidad de actividades de monstruos en las capas media e inferior será muy grande, y el espacio también es muy vasto, y si se coloca, esta cosa se destruirá pronto y el impacto no será grande. En realidad, este es un gran problema en las pruebas. Los primeros diez pisos pueden derribar tantas miradas por completo, porque la cantidad de monstruos en el piso superior no es muy exagerada, y los cambios en la mazmorra no son muy grandes. Por lo tanto, el lugar donde esta cosa quiere colocarse de forma segura, es sólo la capa superior donde es fácil de cruzar, y una vez que haya más monstruos en la capa intermedia, la posibilidad de que los ojos que se bajan sean destruidos es mucho mayor. Esto, por supuesto, se basa en el hecho de que Bell no ha estado en las clases media y baja. Si Bell hubiera estado en el nivel inferior, no era imposible que esta cosa hubiera sido plantada en el nivel inferior. Es sólo que también es cierto que el laberinto en algunos pisos del piso medio cambiará, y si eso sucede, el ojo será destruido por el cambio de piso. Después del anochecer, la oscuridad envolvió todo Eurari. Ninguno de los miembros del clan Loki salió hoy. Debido a que el señor dios del clan Loki emitió una orden hoy, todos los dependientes no pueden abandonar la tierra del clan hoy. Ah, es tan aburrido. Fue realmente aburrido que le ordenaran no ir al calabozo hoy, y Tiona, que estaba sentada con las piernas cruzadas en la puerta, estaba esperando que Loki y ellos regresaran. Tione, ¿o debería escabullirme para ver a Loki y ellos han regresado? Tú me detienes. Tione, que también estaba sentada en la puerta, tocó a su impaciente hermana y directamente puso los ojos en blanco. Hoy, Loki llevó al líder del regimiento y a ellos a hablar sobre un trabajo importante, y antes de irse, ordenó especialmente a todos que no se prepararan para salir, ¿todavía quieres salir a esta hora? No hablemos de las órdenes de Loki, solo digamos que no puedo ir si es la orden del comandante del regimiento. Junto a él, un grupo de personas que también lo esperaban con ansias, miraron al loco Tione sin palabras. Las órdenes de Loki no son órdenes, las órdenes del comandante son órdenes, ¿verdad? ¿Eres demasiado exigente, no? Tiona colgaba los pies debajo de la cerca aburrida, como una amazona, le resultaba realmente difícil relajarse y esta sensación de no tener nada que hacer era realmente incómoda. Miró a su alrededor con aburrimiento. Hoy todos se quedan tranquilamente en la familia, pero Loki y el líder del regimiento ya sacaron a la gente por un día, Loki generalmente saca a la gente y no regresa tan tarde. Bert, ¿dijiste que Loki estaba en peligro? Estas palabras hacen que el rostro de Bert, se contraiga con su espalda contra la pared. ¿Eres estúpido? ¿3LB6 todavía pueden estar en peligro? Además, ¿tienes una enfermedad cerebral? ¿Salieron a hablar de cosas y fueron al mismo lugar que la familia Efesto, ¿crees que estará en peligro? En la ciudad de Eulary, si el dios principal de su clan Loki aún puede encontrar peligro cuando sale acompañado por 3LB6, significa que este Eulary va a terminar. Bien. ¿Solo hablando de algo, lleva tanto tiempo? Ha pasado un día. Las mujeres amazónicas son realmente estúpidas, Bert no puede evitar quejarse en su corazón. Aunque no quería hacer esto, Bert explicó inconscientemente. Mujer estúpida, Loki y el comandante parecen haber acudido al dios Efesto esta vez, pero esta vez su propósito todavía está en el dios Estia. ¿No has olvidado lo que dijo esa mujer Elsa? ¿Qué dijiste? Tiona realmente no recordaba nada importante sobre Elsa. Los tendones verdes frente al cerebro de Bert latían salvajemente, y sabía que no había nada que decir con esta mujer amazona, y ni siquiera podía recordar este tipo de cosas. Resistencia anormal, según la mujer Elsa, ella y las mujeres del clan Ishtar asesinados son ambas LB3, y ambas tienen la capacidad de ver el desarrollo de resistencia anormal. Sin embargo, una docena de miembros del clan Ishtar de nivel 2 en ese momento cayeron, ¿crees que están bromeando? Todos los problemas son con la familia Estian, el tipo que hizo las piedras rúnicas. Bert tampoco es una persona que no investiga nada, el clan Estia es un clan de dependientes recién establecido, y por su reputación suena como un pequeño clan de curry que acaba de surgir. Pero Bert no cree que el chico de atrás también sea un poco de café. Ser capaz de controlar a los aventureros con resistencia anormal por medios no habría llevado a tanta gente con él hoy si fuera solo un problema menor. Así es. Al escuchar esta explicación, Diona asintió con mucha naturalidad, pero esta escena hizo que los párpados de Bert saltaran salvajemente. ¿Sabes un pedo? No escuchaste lo que acabo de decir. Pero la segunda vez no se molestó en continuar. Puede estar seguro de que Loki y su peligro no están necesariamente ahí, después de todo, todos son solo una alianza, incluso si hay medios allí, no atacarán a los aliados. Ese tipo del clan Estia tiene ojos bastante venenosos. La elección de un socio con quien cooperar elige directamente a uno de los dependientes más fuertes de Oralie. HMPH. Este es el dolor de los pequeños dependientes. Hay una cierta apreciación bajo los ojos de Bert, es vergonzoso ser débil, pero es demasiado vergonzoso ser débil y no saberlo. Es el más despreciado de esos tipos que no pueden posicionarse. ¿No sabes que la debilidad será devorada? Un grupo de pequeños cafés todavía se atreven a mirar hacia el calabozo, realmente no han muerto, no sé cómo se escribe la palabra muerte. La familia Estian, que acababa de establecerse, ya había sido atacada por muchos dependientes cuando se lanzó la piedra rúnica. De lo contrario, el clan Estia no habría vinculado su negocio al nombre del clan Nefesto. Por supuesto, Burt no lo odia y no es una vergüenza pedir asilo. Los dependientes han ido creciendo poco a poco a partir de los débiles. Dado que el clan Estia puede cooperar con el clan Nefesto e incluso obligar a Loki a elegir una alianza con él, demuestra que la otra parte es muy inteligente y hace que Loki tome esa decisión. De lo contrario, con la comprensión que Burt tiene de Loki, parecería muy anormal que ese tipo no arrancara dos trozos de carne entre sí. De repente, las orejas y la nariz de Burt se movieron levemente y un olor familiar flotó desde lejos, lo que lo hizo pararse directamente desde el lugar contra la pared. Aquí lo tienes. Varias personas estaban en la puerta cepilladas y se inclinaron a la vez. La puerta del salón crepuscular del clan Loki se abrió lentamente para dar la bienvenida al pueblo Loki que regresó. Loki, que está muy afectado todos los días, regresó y pero quedó atónito. Incluso Finn, como líder del regimiento, parecía cansado, y mucho menos los demás, casi todos tenían expresión. Excepto el zorro de color que acaba de unirse al clan y no sabe la verdad. Líder del regimiento. El sonido con ondas extrañas hizo que Finn se estremeciera inconscientemente, y justo cuando miró hacia arriba, vio un par de bolas golpeando directamente su cara. Tione. Finn, que había disminuido la velocidad, rápidamente se deshizo de este estado y ahora se siente muy cansado, pero las cosas posteriores también deben abordarse. Tione, ve y llama a algunas personas del segundo equipo, luego hay una reunión. Oye polvo. Tione miró el mal humor del líder del regimiento y estaba un poco preocupado en su corazón. Comandante, acaba de regresar y tuvo una reunión. Finn negó levemente con la cabeza, estaba un poco cansado, estaba demasiado estimulado hoy y la fatiga de su cuerpo no era suficiente hasta el punto de necesitar descansar. Está bien, ve y llámalos a todos, la reunión de hoy es muy importante. Tione no puede ayudar, en este momento es la orden del comandante del regimiento, entonces definitivamente necesita cumplirla. Una reunión de emergencia dentro del clan Loki. Hubo bastantes personas involucradas, todos los niveles 5 y 6 participaron. Entre ellos se encuentran el hombre extraordinario Raúl Nord del segundo equipo, Anakitio Dam la Ladycat, Alicia Forelet del Garden of Puriti y Aisabelca, quien se cultiva como una de las futuras fortalezas de combate del segundo equipo. También está Refia Beridis, los Mil Goblins que se cultivan como la fuerza principal en el futuro, y Sanju Aruime, que se cultiva como un futuro as. La sala de conferencia se llenó con la fuerza principal actual y el futuro as, e inmediatamente, el dios principal Loki, que estaba parado al frente, comenzó a hablar. Hoy fuimos al clan Estia y al clan del pequeño enano, para tener una buena charla y luego, negociamos un pedido de casi 1.600 millones de Faris. Casi todos los miembros del clan Loki que no sabían la verdad abrieron los ojos. Señor Loki, ¿Será demasiado grande este gasto de 1.600 millones de Faris? Raúl está obviamente un poco preocupado por los problemas en la cadena de capital. Dentro de los dependientes, después de todo, 1.600 millones son casi 4 quintas partes de sus dependientes. Loki, naturalmente, sabe que hay problemas a este respecto, y definitivamente habrá algunos problemas en la cadena de capital en el futuro, pero en comparación con el futuro, este es definitivamente un gasto sólido. Aunque el pedido esta vez es muy grande, después de que Finn y yo lo hayamos confirmado, esta es una transacción estable para nuestra familia. La lista proporcionada por el clan Estia contiene los materiales estratégicos que necesitamos, que son de gran ayuda para asaltar la mazmorra, e incluso pueden traer grandes beneficios a nuestros clanes. Loki miró a Finn a los ojos, y Finn asintió levemente y se levantó de su posición junto a él. Esta vez, se puede considerar que el contenido de nuestra orden reemplaza el gasto original en la espada mágica. Además, se ha agregado la compra de runas mágicas correspondientes con atributos adicionales. Incluso las armas ordinarias también pueden equiparse con los atributos correspondientes, para aumentar la ofensiva de la vanguardia. También se han comprado en grandes cantidades piedras rúnicas, para fortalecer las armas y a ellos mismos, así como runas que también se pueden usar para reconectar y regenerar miembros amputados. Puede salvar en gran medida la vida, la seguridad y el futuro de todos los miembros del equipo Raiders. La habitación tomó aliento. ¿Incluso se puede regenerar un miembro amputado? Anakiti está muy preocupada por la regeneración de este miembro amputado. Todos sabemos que las mazmorras son un lugar peligroso. En la mazmorra, es una suerte romperse las manos y los pies con cuidado para recuperar un destino, pero ¿qué significa para un aventurero perder las manos y los pies? Esto significa que la carrera del aventurero ha terminado y la aventura del aventurero ha terminado. Si es realmente posible continuar con la extremidad cortada, o incluso la regeneración de la extremidad cortada, entonces cuando se asalte la mazmorra, siempre que no muera, se puede arrojar a la muerte. Se puede hacer. Aunque nunca lo había visto, Finn decidió creer. La alianza entre el clan Estia y nosotros se ha mantenido durante mucho tiempo, por lo que las piedras rúnicas que venden definitivamente no serán malas. Decir que regeneración de miembros amputados debe ser regeneración de miembros amputados, de lo contrario, ¿cómo lo hará el Estian? ¿El clan hará negocios en el futuro? Justificado y convincente. La credibilidad por sí sola habla por sí sola. Para tener mejores negocios en el futuro, el clan Estia debe tener el papel de runas que propusieron. Si ni siquiera puedes hacer eso, entonces no tienes que venderlo. No hay duda sobre eso. Loki también se puso de pie con esta pregunta, aunque estaba muy descontenta de que el pequeño enano la recogiera, pero aún apreciaba a los dependientes del pequeño enano. Con la habilidad de ese niño, se pueden hacer cosas más exageradas, y la regeneración de miembros amputados es sólo una pequeña cosa. Muy bien, ahora todos pueden estar seguros de que esta es una noticia más real. Lo que sí es seguro es que la próxima vez que todo el mundo se vuelva loco en la mazmorra, al menos hay una muy buena garantía. Además, esta vez también adquirimos un artículo especial. Finn no dirá mucho sobre esas cosas ociosas, y luego es bueno explicarlas lentamente después de que todo esté en manos, y ahora explica tantas cosas que no tienen entidad, es una completa pérdida de tiempo. Pero hay algunas cosas que se pueden elaborar. Con un paquete espacial de 5 metros cúbicos. Raúl, que era miembro del segundo equipo, inmediatamente se levantó de su posición. Comandante, el paquete espacial que usted dijo, ¿es ese el que pensé? Así es, eso es lo que estabas pensando. Entonces, ¿nuestra próxima expedición puede ahorrarnos mucho trabajo de transporte de cargas? Después de recibir la confirmación, él mismo es miembro del segundo equipo, y también trabajará como apoyo en el primer equipo cuando sea necesario, por lo que sabe que la razón principal por la que los dependientes no ganan mucho en cada expedición es que no hay suficientes cosas para comprar. Puede llevar. Si tienes una mochila espacial que puede llevar muchos patrones y objetos caídos, los ingresos dentro de la familia aumentarán en línea recta. ¿Espacio? Los ojos de ver también produjeron una fluctuación muy fuerte, no esperaba que el clan Estía fuera tan superior, e incluso los accesorios espaciales de los que nunca había oído hablar fueron eliminados. Ahora Bert entendía por qué un clan Estiano que acababa de hacerse famoso podía crecer tan rápido. Es posible que la gente se haya establecido recientemente, pero el nivel de la gente en realidad no es bajo en absoluto. Utiliza la magia obtenida por los favores para desarrollar rápidamente a los dependientes. Primero cooperar con la familia Hefesto y luego aliarse con nuestros dependientes. Parece que el siguiente paso es un crecimiento estable. ¿Cómo funciona la piedra rúnica? Bert sabe en su corazón que un aumento temporal en el valor de la habilidad es algo seguro. Esas adiciones temporales no son muchas, y si son adiciones temporales, realmente es suficiente. Aparte del tiempo de mantenimiento relativamente corto, no existen desventajas ni limitaciones respecto a los demás. Un negocio de este tipo tiene mucha demanda en todo Orally. ¿Por qué? Porque los monstruos de la mazmorra son realmente irracionales y fuertes. A veces, cuando notas que hay una brecha de fuerza con los monstruos, una simple piedra rúnica puede nivelar la brecha de fuerza. Sin embargo, para llevar el negocio a este punto, la familia Estian se encuentra temporalmente estable. Después de todo, ahora no habrá problemas para que ningún dependiente acuda a los dependientes de Estia. En tales condiciones, como único miembro del clan Estia y creador de la piedra rúnica, esa persona también necesita comenzar a crecer. El momento llegó a la mañana siguiente. Finn llegó al clan Hefesto con 1.580 millones de Faris. Bueno, de hecho son 1.580 millones de Faris. Hefesto llevó a cabo personalmente el examen. Finn, ¿no dijo Bell ayer que estaría bien simplemente pagar el dinero? Después de todo, es un pedido grande, cercano a los 1.600 millones, y está bien pagar 100 millones de Faris como depósito, y el resto del costo se puede pagar después de la entrega. Quien iba a saber que el lado de Loki le pidió a Finn directamente que lo enviara con los fondos completos. En lugar de posponer las cosas, es mejor simplemente pagar por ello, dijo Loki esta mañana. Así que no me limité a preparar un depósito y tomé directamente el importe total del pedido. Finn, que estaba sonriendo, tampoco era muy contrario a la idea de Loki. El depósito es una garantía dada al vendedor y también es una garantía para la familia real. Pero Finn no pensó que le pasaría nada mal o al adolescente desde el principio, y estaba bien pagar el pedido por adelantado. Estoy a favor de eso. La confianza es mutua, y considerando el acuerdo a largo plazo que se avecina, el acuerdo actual es solo el comienzo. Generar confianza y agrado es necesario para la relación, pero Loki probablemente no lo cree así. Bueno, las palabras de Loki realmente no funcionan. No parece alguien que piense así. Hefesto también sabía que Loki no tendría tantas ideas, especialmente si el socio comercial era Estia. Aunque Loki tiene algunos pensamientos conservadores sobre todos los demás, solo tiene esos pensamientos cuando se enfrenta a Estia. Así como la actitud de Loki hacia Estia es complicada, de hecho, la actitud de Estia hacia Loki también es complicada. Estas dos personas solían pelear y pelear, pero solo estaban peleando. Loki no piensa en las consecuencias cuando se enfrenta a Estia. Sin embargo, Estia no es el tipo de persona que se aprovechará de Loki, y realmente hizo ese tipo de cosas humillantes, se estima que Estia también sabe que no podrá levantar la cabeza frente a Loki en el futuro. Entonces Loki se sintió muy aliviado de poder dar la cantidad total directamente. Solo porque Loki sabía que Estia definitivamente no era una persona que aceptaba dinero y no hacía nada. En cierto sentido, estas dos personas también son personas que saben lo suficiente. Finn, estás trabajando lo suficientemente duro. Al escuchar esto, Finn también tenía una sonrisa impotente en su rostro, la mayoría de los miembros de la familia son personas muy personales, por lo que solo él puede salir a lidiar con estas cosas. ¿Dios efesto, está Tsubaki allí? Bueno, está en el lugar antiguo en el patio trasero, ve solo. Muchas gracias. Después de que la familia Estian compró una gran cantidad de suministros, Finn necesitaba considerar la siguiente pregunta a considerar. ¿Cómo resolver el costo de las armas no malas? Vino aquí hoy en particular, no solo después de enviar todo el dinero, sino también para discutir el momento del pago con Tsubaki. Antes de que comenzar a la expedición oficial, estaba listo para llevar a la gente al calabozo para barrer. Pensando en esto, el turno de Finn se detuvo y se volvió para mirar a efesto nuevamente con un atisbo de confesión. Dios efesto, ¿puedes ayudarme a preguntar si puedo conseguir la bolsa del cinturón espacial rápidamente? Recientemente, nuestra familia ha sido un poco más grande y el dinero que hay que gastar también es mucho más. Ahora nuestro clan todavía planea liquidar la cuenta del lado de Tsubaki primero, y necesitamos la mazmorra para recolectar algunos materiales. La cantidad de material recogido es muy grande. Las piedras mágicas que no se habrían recolectado antes pueden ser desenterradas esta vez de los cadáveres de los monstruos, lo cual también es un gran proyecto. Pero ahora no es el momento de elegir, después de todo, la cadena de capital de la familia Loki es muy estrecha. Cualquiera que sea el método, definitivamente es mejor ganar dinero, aunque suponga mucho trabajo. Por lo tanto, Finn quería obtener la bolsa del cinturón espacial con anticipación en este momento. Con ese accesorio espacial, su grupo puede entrar y salir de la mazmorra con mucha menos frecuencia, y la eficiencia a la hora de ganar dinero puede mejorar mucho. Ningún problema. Te ayudaré más tarde cuando envíe el dinero. No es necesario empaquetar esas piedras rúnicas con tantas riñoneras, al menos la mitad se pueden sacar. Las cosas más precisas, Efesto no es bueno para ayudar directamente a estar de acuerdo, depende principalmente del progreso del lado de Bell. Por supuesto, Efesto estaba plenamente convencido de que una parte del cinturón espacial podría usarse primero. Entonces estás en problemas. Después de una pequeña deuda, Finn fue al patio trasero para hablar con Tsubaki sobre el pago retrasado, y después de confirmar la partida de Finn, Efesto miró a 15 en el suelo. La cantidad total de 180 millones faris levantó su mano derecha y golpeó suavemente la mesa, y todas esas monedas de oro desaparecieron. Esto es realmente bueno. Al mirar el sencillo anillo de plata que llevaba en el dedo medio de la mano derecha, Efesto no pudo evitar suspirar. Ella no puede construir accesorios espaciales, pero esa cosa requiere materiales especiales para construir, y existen restricciones en la escala si quiere usarse para estabilizar el espacio. Debido a los problemas materiales y técnicos, Efatestor nunca ha fabricado un accesorio espacial de este tipo en el reino celestial. Esas palabras mágicas son lo suficientemente versátiles como para ser efectivas al hacer este tipo de cosas. No hay muchos dioses que tengan poderes espaciales similares, pero incluso si los propios dioses los crean, en realidad son similares a los accesorios espaciales fabricados por Bel. El cambio de palabra mágica de ese niño no sería también producto del poder. Efesto tenía esa suposición antes, después de todo, el papel de la palabra mágica que ella conocía era demasiado omnipotente y amplía, al igual que su comprensión del trueno imperial. Sin embargo, la razón por la que Efesto no mencionó este problema es también porque notó que las palabras mágicas deben compilarse antes de poder usarse, y son muy difíciles de usar, lo cual es muy diferente del poder. Efesto negó levemente con la cabeza, en qué lugar del mundo hay algo tan bueno. Incluso Efesto, cuya mente ya estaba en el hijo de Bel, no pensó que una persona pudiera tener dos poderes que usaran la magia como piel al mismo tiempo. De hecho, considerar que una persona tiene poder ya es excesivo. Bueno, repasemos más tarde en la noche. Bel ya debería estar en el calabozo. En el décimo piso de la mazmorra, Bel estaba solo frente a un grupo de semi-orcos con un cuchillo. Lo que Bel debe hacer ahora es refinar sus habilidades, para que sus habilidades puedan alcanzar el nivel de su fuerza actual, o incluso superarlo. Para Bel, la única habilidad que ha dominado ahora es Ian Return. Pero este truco va acompañado de la comprensión y el conocimiento del cuchillo. Solo con suficiente comprensión se pueden hacer milagros, y Bel siempre ha creído en esto. Solo aquellos que son expertos en fuerza y habilidad pueden captar un rayo de esperanza de revertir la adversidad, por lo que el movimiento de Ian Return es un movimiento asesino a corta distancia para Bel. Este truco en sí mismo ha excedido el alcance de los seres humanos, al menos la gente normal no puede lograr el fenómeno tortuoso multidimensional. Este movimiento rompe completamente el reino del espacio y el tiempo con sus propias habilidades. En el mismo espacio, al mismo tiempo, no es razonable cortar tres cuchillos mortales, formando una trampa para matar al enemigo en un instante. Si quieres completar este movimiento, incluso si es una habilidad que un espadachín desconocido ha dedicado toda su vida a completar, es difícil replicar este movimiento solo a partir de la experiencia de vida de la otra parte. Lo primero que debes hacer es suficiente experiencia en combate. No hay forma de tomar atajos en este punto, solo puedes confiar en ti mismo para ganar experiencia en combate. Uff. Escuché en mis oídos el sonido de masas silbando. Sin embargo, esta vez, Bel no eligió usar el ataque de invalidación del rayo, sino que relajó la fuerza del agarre del cuchillo y tocó la masa de abajo hacia arriba. Usando su perfil bajo como ventaja, aprieta la masa hacia arriba para bloquear el ataque con la menor fuerza. De eliminación, así se llama la técnica que Bel ha escuchado en el pasado. Un truco que se puede utilizar para eliminar el poder del ataque del oponente durante la batalla, reduciendo así el ataque y el daño recibido en la batalla, e incluso convirtiendo su poder en un aumento de poder destructivo para ti. Sin embargo, Bel no sabe mucho sobre el uso de esta técnica, después de todo, ¿quién hubiera pensado que llegaría un día así? Pero incluso si no sabes usar esta técnica, aún conoces el concepto de usar la fuerza, y esta es otra habilidad que Bel está tratando de aprender ahora. Muy bien, el cuerpo ha empezado a acostumbrarse a este estado. Perder fuerzas es una habilidad y también es una forma de luchar. Esta técnica requiere no sólo una simple muñeca, sino también la fuerza de todo el cuerpo. En opinión de Bel, el combate es en realidad un enfrentamiento sobre cómo se controla el poder. También es sorprendente que esta técnica pueda aplicarse a las armas. No, para ser precisos, me sorprendió poder usar esta técnica con armas. El progreso tecnológico es visible a simple vista. Quizás porque sus habilidades pasadas eran demasiado torpes. Pensando que la habilidad de disipación es de sólo unos días, incluso es posible aplicar esta técnica al usar armas. Pero este sentimiento de dominar gradualmente la habilidad siempre hace que Bel sienta una leve emoción en su corazón. Los otros orcos blandieron masas y lo atacaron. Bel cortó directamente a lo largo de la masa, que también sintió un poder asombroso, pero ahora se siente completamente diferente a antes, bloqueando fácilmente el ataque directo de la masa. Auge. La fuerza asombrosa se estrelló contra el suelo y salpicó un montón de piedras voladoras. Con una mirada, el mundo frente a Bel casi se detuvo, y el largo cuchillo en su mano bajó rápidamente. Pero tan pronto como cortó, la piedra voladora comenzó a moverse rápidamente. Bel sólo hizo una breve pausa y luego continuó blandiendo su largo cuchillo, cortando todas las piedras voladoras. Aún no he llegado a ese campo. Sí, Bel no alcanzó el reino del espadachín sin nombre, pero debido a la vida de ese espadachín, el sentido temprano de Bel cruzó a ese reino. Incluso si está infinitamente cerca de ese campo, e incluso siente que ha llegado a ese campo, sólo está alcanzando este campo. Poder verlo en un corto periodo de tiempo ya es mi mayor mejora. Pero este es también el límite que Bel puede alcanzar ahora en la técnica de Ian Return. Definitivamente tomará más tiempo llegar más lejos y usted necesita continuar mejorando sus habilidades. Suspirando, la mirada de Bel una vez más hizo una pausa, y esos semi-orcos que sostenían masas también se congelaron en su lugar. Mirando la posición de esos semi-orcos con los ojos, el largo cuchillo en la mano de Bel cortó una hermosa luna llena y el tiempo volvió a la normalidad. Maricón. Las cabezas de los cuatro semi-orcos cayeron del aire al suelo, y una gran cantidad de sangre salpicó del cuello, manchando el suelo circundante de rojo, excepto donde estaba Bel, no había rastro de rojo brillante. Mirando ante su obra maestra, Bel exhaló lentamente. Continuar mejorando tus habilidades es la clave. Aún es necesario ejercitar la habilidad de disipación, pero el nivel actual no es suficiente. Justo cuando Bel estaba resumiendo. Alguien viene. Sin embargo, Bel no tenía prisa por irse, la décima capa siempre había estado envuelta en una densa niebla, y la distancia visible era bastante limitada, siempre que no estuviera particularmente cerca para verlo, también era muy difícil. Esta es la característica de la décima capa y, por supuesto, también es un lugar que muchos aventureros odian. Debido a que la densa niebla en la décima capa obstruye demasiado la línea de visión, los orcos más pequeños están ocultos en la densa niebla y realmente no pueden ser vistos si no están particularmente cerca. Cuando los orcos encuentran aventureros, llaman a los semi-orcos escondidos en la densa niebla. Una vez rodeado por un grupo de semi-orcos en la densa niebla, realmente no es una lástima morir. Por supuesto, Bel no se molestó en prestar atención a lo que les sucedería a quienes asumieran riesgos. El aventurero es responsable de su propia vida, aunque muera, solo significa que el individuo no ha hecho una buena valoración de sus propias fuerzas. Bel sacó la dagaxudra y abrió el cuerpo del semi-orco, extrajo por la fuerza la piedra mágica en el centro de su cuerpo y luego el cuerpo del semi-orco se convirtió en ceniza blanca. La masa utilizada por el semi-orco hace un momento también cayó al suelo, así como los ojos y oídos del semi-orco. Después de poner todo en el espacio de cuatro dimensiones, la figura de Bel desapareció en la densa niebla. Bel, quien desapareció en la espesa niebla, pronto llegó a la entrada del décimo piso y luego vio a una persona muy familiar. Sigue siendo la misma figura baja, pero hoy ha cambiado de la anterior chica inuterana a una chica hombre lobo. Lililuca Ode. ¿Sigues haciendo este tipo de trabajo? Bel lo tocó y luego lo ignoró y directamente se dio la vuelta y abandonó el décimo piso. Los aventureros son responsables de sus propias decisiones. Ya sea suerte o mala suerte, el camino que tomes es tu propia lección. Después de salir de la mazmorra, la primera visita de Bel fue al gremio. Hoy, todavía tuvo mucho cuidado de mezclarse con la multitud, y luego llegó al gremio como todos los aventureros. Debido a que era en el momento en que la carga de trabajo del gremio era mayor, Bel, que estaba mezclado entre la multitud, no sería fácil de encontrar. Sin embargo, Bel, que estaba mezclado con la multitud, no fue a la fiesta allí, sino que buscó a la señorita Ejina. Finalmente, Bel encontró a la señorita Ejina en el asiento junto a ella y, al mismo tiempo, vio a la señorita Ejina hablando con una niña canina. Considerando el problema del trabajo, Bel no fue de inmediato, sino que esperó hasta que la canina se fue. Señorita Ejina. Al escuchar la voz familiar, Ejina inmediatamente miró hacia arriba y vio al joven aventurero con capucha, Belcranay, Belkun. Los ojos de Ejina miraron a su alrededor con atención, e inmediatamente se levantó y llevó a la persona a la sala de recepción más interna. Después de colgar el uso afuera de la puerta, Ejina llevó a Bel a la habitación. Uf Belkun, también deberías tener cuidado en el futuro. La voz de Ejina también inconscientemente se relajó mucho cuando dijo esto, y esta vez reveló la noticia dentro del gremio. Belkun, deberías prestarte atención recientemente. Cuando estaba revisando el archivo ayer, descubrí que el archivo que había procesado antes había desaparecido. ¿Es tan rápido? Este resultado también sorprendió a Bel, después de todo, incluso Hermes llamó a la puerta y debió haber investigado alguna inteligencia. Sin embargo, es difícil para Bel determinar quién tomó los archivos. Ahora, además de sentir que Hermes era un objetivo, esa diosa de la belleza Freya probablemente haría tal cosa. Afortunadamente, no hay una firma detallada en el archivo que manejé para usted. De lo contrario, definitivamente causará grandes problemas. Ejina estaba muy contenta de no tratar el archivo de Bel como un archivo simple, sino que usó un archivo sin firmar para tratarlo, de lo contrario las cosas estarían en un gran problema. Le molesta, señorita Ejina. Bel siempre recordará la ayuda de esta recepcionista. Poder brindar una ayuda tan grande a un aventurero que acaba de conocer es en realidad más que la autoridad del individuo. Aunque Bel no sabía si la señorita Ejina pondría en peligro su puesto, fue un poco impactante devolverlo. Por eso Bel siempre recuerda la ayuda que le había brindado la señorita Ejina. Ejina miró al niño frente a ella que había estado vivo, y la preocupación inicial en su corazón también se alivió un poco. Está bien molestarse, pero Olali se ha vuelto intranquilo recientemente. Incluso el clan Ishtar está realmente relacionado con la facción oscura, tal vez otros dependientes también estén relacionados con la facción oscura. Cuando dijo esto, Ejina se sintió muy cansada. Afortunadamente, ella es solo una recepcionista del gremio y no estará involucrada en los asuntos de la facción oscura. De lo contrario, incluso la situación del gremio sería bastante mala. El asunto de la facción oscura puede ser aún más problemático. Bel también sabe muchas cosas ocultas en esto, y sabe en su corazón que muchos dependientes tienen la sombra de la facción oscura detrás de ellos. Pero antes de que esas personas aparecieran, él todavía no sabía demasiado. He oído mucho sobre la facción oscura últimamente. En el pasado, la facción oscura hizo muchas cosas malas, pero ahora parece que siempre han estado escondidas entre la familia de Orali. Sí. Ejina naturalmente entendió esto, pero lo entendió pero no pudo señalar directamente que esos dependientes eran los objetos de contacto de la facción oscura, después de todo, ocultaron sus identidades para la mayoría de las válvulas de la facción oscura. Si todavía fuera en el pasado, esa facción oscura había sido reprimida hasta la muerte por los dos principales dependientes en el pasado. Cuando esos dos dependientes todavía estaban allí, la facción oscura ni siquiera se atrevió a emerger. Pero después de perder debido a la fuerza de la supresión, la facción oscura también comenzó a saltar una por una. Al pensar en esto, Ejina de repente sintió tanta preocupación en su corazón. Belkun, ¿dices que fue la facción oscura quien robó tu archivo? Esta especulación hizo que Bel se sintiera un poco inseguro de qué decir. Señorita Ejina, creo que esas personas no deberían exponerse sólo para robar mis archivos. Algunas de las locuras que esas personas hicieron en el pasado no parecen estar solicitando gente, esas personas son más bien cultistas, especializadas en hacer cosas sin cerebro. Creo que tiene mucho que ver con su propósito. Dado el comportamiento de esas personas, no creo que hicieran algo como robar archivos. A juzgar por el comportamiento generalmente estúpido de la facción oscura, el deseo de la otra parte de robar su archivo es casi como una broma. ¿Y un lugar como el gremio es realmente un lugar donde esas personas pueden colarse? Eso es cierto también. Aunque Ejina no está segura de si Black and Faction se atreve a hacer esto, la Dark Faction no debería poder hacerlo. Y pensándolo bien, Ejina también reaccionó diciendo que tenía los nervios demasiado tensos, de lo contrario no tendría esos pensamientos. Hay un arreglo especial en el archivo, y si no conoce el arreglo interno, simplemente acercarse dará la alarma directamente. La persona que robó el archivo debe ser alguien que esté muy familiarizado con la situación interna del gremio. Dado que este es el caso, la persona que robó el archivo tiene un objetivo limitado. Sin embargo, Ejina solo confirmó que no fue la facción oscura quien robó el archivo de Bell, y su estado de ánimo se relajó mucho. Pero incluso si ese es el caso, no es apropiado traer tantos Goblins Kerners al gremio como la última vez. De hecho, si no fuera por el registro de ese momento, no habría habido una situación en la que el expediente no se hubiera perdido. Sin embargo, Ejina también sabía que esta era la primera vez que Bell se convertía en aventurero y no sabía nada. ¿Bell no cometió ese error ahora? Cuando pensaba en sus operaciones pasadas, ni siquiera el propio Bell las miraba. No te preocupes, esta vez son solo unas piedras mágicas. Después de encontrar el lugar de consumo de otras armas, naturalmente Bell no enviará las armas arrojadas desde la mazmorra al gremio. Bell liberó una gran cantidad de piedras mágicas del espacio de cuatro dimensiones. Ejina tocó la piedra mágica sobre la mesa y sollozó con un ligero alivio, pero la piedra mágica está bien, el tratamiento de la piedra mágica no funcionará incluso si es una cuenta, y es casi irreal investigar. Bell Kun, debes prestar atención cuando vayas al calabozo recientemente. Después de lidiar con la piedra mágica, Ejina de repente recordó lo que iba a suceder recientemente y también se lo recordó. Recientemente, han comenzado los preparativos para el Festival de los Monstruos, así que ten cuidado cuando vayas al calabozo cuando te encuentres con la familia Canisa. Festival de los Monstruos. Ah, Bell Kun acaba de llegar a Eulari y todavía no sé nada de este festival. Al ver la mirada aturdida de Bell, Ejina recordó que el chico frente a ella solo llevaba menos de un mes en Eulari y luego comenzó a explicar. El Monster Festival es un festival a gran escala que celebra anualmente la familia Canisa. En ese festival, el clan Canisa domesticaría monstruos capturados en el calabozo frente a millones de espectadores. Debido a que es la domesticación de monstruos, es una imagen rara para la gente común en Eulari, por lo que también es muy popular. Asintió. Levemente, conocía este festival, después de todo, este festival era un símbolo al comienzo de la trama. Ejina vio que Bell había escuchado y continuó. Debido al festival, las actividades del clan Canisa en el calabozo comenzarán a aumentar recientemente. Si estás ocultando tu identidad, recuerda mantenerte alejada de la familia Canisa. Ya veo, señorita Ejina. Bell, naturalmente, escuchó este consejo. De repente supo el verdadero propósito del sacrificio del monstruo, que era simplemente que el gremio y el clan Canisa habían comenzado simultáneamente a vacunar a los herejes. Pero, ¿puede realmente el sacrificio del monstruo reducir el miedo a los monstruos en Olali? No necesariamente. Si esto realmente funciona, ¿qué piensa la gente de Eulari de los monstruos de esas mazmorras? Al final, hereje con apariencia de monstruo en Olari es el estado de la abuela no duele, el abuelo no ama. Esto es como el problema racial de blancos y negros, ¿es este nima un problema que se puede resolver fácilmente? En opinión de Bell, el problema de los herejes es intrínsecamente difícil de resolver. A menos que alguien pueda resolver la amenaza del dragón negro, y luego eliminar por completo el problema de los herejes, y cubrirse con méritos y problemas de herejes, es posible hacer que la gente de Olari acepte directamente la posibilidad de los herejes. Por tanto, esta cuestión vuelve una vez más a la cuestión de la fuerza. El punto más importante para resolver el problema de los herejes es la fuerza, y sólo aquellos que liberan completamente esta era están calificados para permitir que la gente común de este mundo acepte a los herejes. Este es un derecho especial que sólo puede otorgarse sobre la base del mérito llamado salvación. Es porque saben esto, el gremio y muchos dioses saben acerca de los herejes, pero todos saben que no pueden abordar este asunto a la ligera, de lo contrario, el impacto de este problema destruirá la credibilidad de un dios y su dependiente. Bell miró a la señorita Aegina y simplemente se bajó la capucha. Señorita Aegina, también debe tener cuidado durante este tiempo. Las palabras de preocupación todavía hacen feliz Aegina. Trabaja como recepcionista sólo porque no es apta para ser aventurera, y después de convertirse en recepcionista, también le enseñan a mantenerse alejada de los aventureros. Sin embargo, en contacto con los aventureros, conocí sus esfuerzos y luchas, y gradualmente quise convertirme en su fuerza. Sin embargo, Aegina todavía mantiene esta distancia y la única forma en que puede ayudar a los aventureros es trabajando con más cuidado. No te preocupes. La inteligencia del gremio puede ser mucho más rápida que la de otros aventureros, y cuando llegue el momento, si realmente recibo la noticia, definitivamente me esconderé bien. Puede que no sea suficiente esconderse. Aquí Bell guardó silencio por un momento, pero aún así sacó un rubí especial del espacio de cuatro dimensiones. Señorita Aegina, úsela si está en peligro. Aegina revisó la gema roja en la mano de Bell, y había una escritura extraña en el exterior, y reconoció en un instante que era una runa que recientemente se había hecho famosa en Eurarie. Sin embargo, Aegina no lo aceptó. Bell Kun, solo soy una recepcionista común y corriente, incluso si sostengo esta piedra rúnica, no sirve de mucho. Debido a que hay más aventureros en contacto, naturalmente Aegina también conoce el papel de esta piedra rúnica. Afilar armas, lanzar poderosas bolas de fuego y aumentar temporalmente sus propias habilidades no son ninguna de las tres piedras rúnicas comparables a recepcionistas como ella. Bell negó levemente con la cabeza, extendió la mano y agarró la mano de la señorita Aegina, se pasó los dedos suavemente por la palma y apareció una mancha de sangre en la mano de la señorita Aegina. Luego, Bell colocó la gema sobre la mancha de sangre, y cuando estuvo cerca de la sangre, la runa inmediatamente absorbió la sangre e incluso comenzó a emitir una tenue luz roja. La luz roja fue fugaz y la runa volvió una vez más a su apariencia original. Después de un tratamiento simple, Bell quitó la piedra rúnica y sus dedos garabatearon suavemente algunos trazos en la mano de la señorita Aegina, y el corte sanó rápidamente. Esta piedra rúnica es diferente de las que se venden en el mercado. Todo lo que se vende en el mercado son unas pocas runas básicas, y todas las runas son desechables. Sin embargo, esta piedra rúnica es diferente, es una piedra rúnica que se puede usar muchas veces. Después de usarla una vez, el color de la runa se volverá gris. Simplemente coloque la piedra mágica al lado de la piedra rúnica, y la runa podrá absorber la energía de la piedra mágica, y cuando se restablezca el color de la runa, podrá usarse nuevamente. Después de usarlo, las personas que te rodean no notarán tu respiración. Mientras no tomes la iniciativa de contactar a las personas que te rodean, nadie te notará. Esta piedra rúnica es el último dispositivo de seguridad. Bell reservó este tipo de runa en sí para que el señor Dios y Efesto evitaran el peligro, por lo que esta también es la piedra rúnica que Bell originalmente estableció para no agotarse. Después de todo, será problemático que la gente de fuera sepa este tipo de cosas. Señorita Ejina, este es mi agradecimiento. Bell siempre recordará la ayuda que le brindó la señorita Ejina. Originalmente, la señorita Ejina lo ayudó a ocultarlo dentro del gremio y valió la pena. Bell Kun. Ejina en realidad no quería aceptarlo. Pero al escuchar a Bell decir esto, le dio vergüenza negarse. Entonces lo aceptaré. Uh. Así se construye la sociedad del afecto humano. Señorita Ejina, el uso de esta piedra rúnica también es diferente al de la piedra rúnica exterior, y debe dejar que su sangre gotee sobre la piedra rúnica. Bell giró la runa y había una punta muy afilada debajo de la runa, y mientras se aplicara la fuerza de la mano, podía perforar su dedo y gotear sangre sobre la piedra rúnica. Además, esta piedra rúnica ha sido unida con la sangre de la señorita Ejina, y nadie puede usarla excepto la señorita Ejina, a lo que la señorita Ejina debe prestar atención. Veo. Ejina respiró hondo y sostuvo la runa con fuerza en su mano. Entonces señorita Ejina, yo iré primero. Después de decir estas palabras, la figura de Bell desapareció gradualmente frente a Ejina. Esta abrupta imagen sorprendió a Ejina. Bell Kun. Gritó tentativamente, pero no se escuchó ningún sonido en la habitación, Ejina inconscientemente miró la ubicación de la puerta y, de repente, sus pupilas se encogieron de repente. El letrero de Enuso que todavía estaba colgado afuera hace un momento todavía está colgado adentro. ¿Te fuiste? Esto dejó a Ejina atónita en el sofá durante medio minuto antes, de volver lentamente a sus sentidos, y luego miró la piedra rúnica roja en su mano. ¿Es esta el aura oculta que acaba de decir Bell Junio? Este efecto realmente sorprendió a Ejina. Ella había estado mirando hace un momento y Bell simplemente desapareció frente a ella poco a poco. No escuché nada, ni siquiera sentí nada, pero la persona que estaba justo en la habitación había desaparecido. Esto es realmente, tengo algo asombroso. No es de extrañar que Bell Junio dijera que este es el último dispositivo utilizado para garantizar la seguridad. Al principio, no le dio ayuda a Bell a cambio, pero no esperaba que Bell creciera tan rápido, y hace solo un mes ya había dejado su huella en Olali. Obviamente es un chico más joven que yo, no esperaba que este chico hiciera esto. Ejina también estaba un poco incómoda con la facción oscura antes, pero la piedra rúnica en su mano le daba una gran sensación de seguridad. Aunque no sabía qué sería de Eulari en el futuro, al menos Ejina sabía que estaba a salvo. Y esta sensación de seguridad se siente en un chico más joven. Bell, que dejó el gremio, no fue notado por nadie, la multitud es realmente un muy buen lugar, rara vez se encuentra mezclado entre la multitud. Bell todavía siguió su naturaleza cautelosa en el pasado y fue directamente a la familia Hefesto. No es una tienda, sino un viaje directo a la tierra del clan del clan Primavera de Hefesto. El clan Hefesto es mucho más discreto que el clan Loki, pero después de entrar, puedes escuchar muchos golpes. Bell no miró al guardia en la puerta y entró directamente. Con un suave movimiento de su dedo, una leve fluctuación recorrió todo el clan Primavera de Hefesto. Lo encontré. Bell fijó directamente la posición de Hefesto en el dios y caminó directamente a la posición específica. ¿Welf, todavía estás en Gent? La voz de Tsubaki, el jefe del clan Hefesto, llamó la atención de Bell. El audaz medio enano ahora estaba enseñando a un aventurero que supo de un vistazo que era un recién llegado. El cabello rojo muestra su propia personalidad rebelde y, de hecho, esta persona es muy rebelde. Welf Grosso, el antepasado que fue bendecido al obtener el poder del espíritu de las hadas, porque salvó al espíritu de las hadas, tiene el poder de crear una espada mágica. Y el propio Welf es una persona que puede fabricar espadas mágicas y también puede ejercer este poder al extremo, pero debido a la idea, este poder está oculto. Tu habilidad para hacer espadas mágicas es más exquisita que la mía, ¿por qué insistes en ello? Tsubaki no entendía del todo la filosofía de Welf. La espada mágica es un producto que puede reemplazar la magia y se puede desatar simplemente blandiéndola. Es un arma buscada por muchos aventureros, y aunque la espada mágica tiene un límite en la cantidad de veces que puede usarse, todavía hay una gran cantidad de aventureros que acuden a ella. No importa si no haces una espada mágica. ¿No se dice que las runas que recientemente se han vuelto populares en Eulary pueden reemplazar la espada mágica? En comparación con la espada mágica, más personas deberían optar por comprar runas, ¿verdad? Tsubaki también tenía dolor de cabeza cuando dijo esto. Aunque este es el caso, el poder de esa piedra rúnica solo se puede comparar con el de las espadas mágicas ordinarias, y sigue siendo mucho peor que las espadas mágicas de más alto nivel. A Welf realmente no le importaba. El poder de esa piedra rúnica es realmente muy fuerte, no solo el precio es muy barato, sino que incluso el poder no es inferior en absoluto. Además, el precio de los materiales necesarios para forjar la espada mágica más básica es de al menos un millón de faris, y la espada mágica forjada se puede vender por al menos dos millones de faris siempre que tenga cierto poder. Sin embargo, esas piedras rúnicas podrían alcanzar fácilmente el nivel de espadas mágicas. Incluso el precio es aún más económico. La espada mágica de más alto nivel tiene una cierta brecha con la piedra rúnica, pero la espada mágica básica ha sido reemplazada por completo por la piedra rúnica. Y líder del regimiento, incluso el poder de una espada demoníaca de alto nivel puede ser similar al poder de docenas de piedras rúnicas que estallan al mismo tiempo. Había un rayo de emoción en los ojos de Welf. La aparición de la piedra rúnica realmente lo sorprendió y estaba feliz de ver tal situación. Pero de esta manera, ¿la espada mágica será reemplazada por runas? Bueno, Welf está aún más feliz de ver esta situación. Si las runas siguen siendo populares en Euladi, entonces el día en que las runas reemplacen a las espadas mágicas no está muy lejos. La ubicación de las runas es un consumible, y Welf todavía está de acuerdo con la ubicación de las runas, e incluso siente que definitivamente no es malo que las runas reemplacen las espadas mágicas. La espada mágica en realidad se usa como consumible, ya que la aparición de runas puede reemplazar el papel de la espada mágica, entonces, ¿no está esto en línea con su filosofía? Más importante aún, el poder explosivo de docenas de piedras rúnicas no es inferior al de las espadas mágicas de alto nivel. HMM Tsubaki miró a Welf con dolor de cabeza, el poder destructivo producido por el poder de docenas de runas reunidas no es inferior a algunas espadas mágicas de alto nivel, pero la espada mágica también tiene ventajas que las runas no tienen. Tener ¿Cuánto crees que pueden aportar las piedras rúnicas? ¿Te resulta fácil con una piedra rúnica o con una espada mágica? Quizás docenas de piedras rúnicas puedan valer el poder de una espada mágica de alto nivel, y debes considerarlo. El espacio que los aventureros pueden llevar. Además, la espada demoníaca de alto nivel no se rompe con una sola espada, y este punto también es incomparable a las runas. Por supuesto, Tsubaki persuadió con mucho cuidado, pero las partes no estuvieron de acuerdo. Capitán, ¿cree entonces que la gente que hizo las runas todavía sabrá esto? Él definitivamente lo sabe, y definitivamente no ha sacado una piedra rúnica más poderosa, de lo contrario, definitivamente puede dejar que la piedra rúnica reemplace completamente la espada mágica. Ella no tiene claro lo que Wealth dijo hace un momento, pero aún no está claro. Tu mente está realmente retorcida. ¿Las piedras rúnicas pueden considerarse consumibles? ¿No se puede tratar la espada mágica como un consumible? Y las palabras de Tsubaki también hicieron que los ojos de Wealth se agudizaran instantáneamente. Comandante, definitivamente no creo que la espada mágica sea un consumible, y no puedo aceptar que la espada mágica exista para ser aplastada. Tsubaki había escuchado esta afirmación muchas veces, y lo había persuadido muchas veces, pero este recién llegado todavía era muy terco. La teoría ornamental. Bell lamentó un poco la idea de Wealth, si es en un mundo pacífico, esta idea está bien, pero en este mundo caótico, ese concepto es pura tontería. Vivir y mejorar tu vida es lo que motiva. A muchos aventureros. Para los aventureros que se esfuerzan por mejorar sus vidas y llegar más lejos, estas teorías son nada menos que un pero. Un arma es un arma, ¿de qué becerro estás tirando? El posicionamiento de la espada mágica es utilizar el corto tiempo de existencia para florecer colores más brillantes. Pero el artesano que forjó la espada mágica lo negó él mismo. Forjar espadas mágicas niega su uso máximo y la sella en el almacén para borrar un poco su existencia. Quizás este enfoque sea más excesivo. Si no puedes entender esto en el futuro, será difícil convertirte en un buen Dingsmith en el futuro. Un arma es un arma. Las armas tienen la función de armas. Negarse a crear un arma porque se romperá equivale a negar el arma en sí, y esa persona no es apta para ser un artesano famoso. Pero Bell también sabe que las personas que piensan de esta manera básicamente tienen un capital descarriado. Es como si Wealth Kroso fuera un hombre con esta habilidad descarriada. Como descendiente de Kroso, tiene las calificaciones para crear una poderosa espada mágica, y es por eso que tiene derecho a elegir. El talento también forma parte de la fortaleza individual. Como talento adquirido, Bell no tiene nada que decir. Ahora bien, si nos atenemos a este concepto, cuando regresemos a un momento determinado, descubriremos cuánto nos deprime este concepto. Me temo que tendré que esperar hasta ese momento para comprender lo estúpido que es mi pasado. Pero Bell no iba a involucrarse. De hecho, no es un gran problema en el que pensar, y después de que el gremio no pueda encontrar un compañero de equipo que vaya juntos a la mazmorra, pensará en los mayores de los dependientes. Los aventureros de Eurali no pueden perder la vida simplemente por ideas, ¿verdad? Al menos Bell no cree que exista un tipo tan estúpido. De todos modos, es una razón por la cual la identidad, el estatus y las creencias hacen imposible retirarse. Sin embargo, cualquier persona con estas condiciones no dejará su propio trabajo por una idea. Bell lo tocó y no siguió prestando atención, sino que se dirigió directamente a la habitación del dios Hefesto. Mientras estaba en la puerta, Bell abrió la magia y llamó levemente. Lu. Adelante. Al escuchar el sonido del interior, Bell y Joe empujó la puerta y entró. Hefesto en la habitación inconscientemente miró hacia la puerta, pero esta figura repentina la dejó un poco aturdida y luego no pudo evitar reír. ¿Por qué estás aquí? Esa floreciente sonrisa hizo que Bell se detuviera. ¡Qué linda reacción! Hefesto no pudo evitar reírse al ver esta reacción, no tenía prisa por mirar el billete de hoy, sino que se centró en el niño frente a ella. No fue muy atrevida esa mañana. ¿Por qué las agallas son tan pequeñas ahora? Estas palabras avergonzaron un poco el rostro de Bell, tal vez el reloj del cabrón esté más tranquilo en este momento. Dios Hefesto, realmente tenía algunos ojos a la deriva. ¿Sí? Hefesto jadeó y tiró del cuello, que era en sí mismo una simple camisa blanca, y ahora el botón superior había sido tirado un poco. Iré. Los ojos de Bell se desviaron de nuevo. La línea de visión siempre ha sido difícil de controlar. Algunas acciones y comportamientos tienden a hacer que los ojos de las personas presten atención inconscientemente, por lo que los ojos de Bell vuelven a perder el control. Pero esa mirada pasó flotando, pero el rostro de Bell no pudo evitar mostrar un rastro de decepción, eso en realidad no era nada. Obviamente, su mirada se movió lo suficientemente rápido, pero su mirada aún no captó la impactante imagen. Pof. Hefesto, quien siempre estaba prestando atención a la reacción de Bell, no pudo evitar reírse, por supuesto que ella realmente no le quitaría el collar, ¿cómo podía ser tan desdeñosa? Pero la reacción del niño fue realmente interesante, y una simple finta atrajo la atención del niño. Pequeño sátiro, ¿aún no están tus ojos flotando? Eso fue. Al mirar a Bell sin palabras, Hefesto siempre tuvo un interés extraordinario en su corazón, lo que la hizo querer seguir intimidando a esta niña. Hefesto dejó el billete en la mano y caminó hacia Bell paso a paso, encontrándose con los ojos de Bell escondidos debajo de la capucha. Levanta la mano, abre el capó y mira directamente a esos ojos escarlata. Obviamente es un pequeño sátiro, e incluso espió la belleza de la diosa. Realmente no puedo controlar mis ojos y darme la vuelta. Bell inconscientemente quería retirarse, pero tan pronto como dio un paso atrás, su mano abrazó la nuca y él mismo fue arrastrado hacia atrás por una fuerza. Luego, cuando reaccionó, sus ojos ya miraban directamente a los ojos del dios Hefesto. En ese momento, los latidos del corazón de Bell aumentaron involuntariamente. Esa ligera fluctuación fue capturada naturalmente por Hefesto, y había una sonrisa y una risita en sus ojos. La mano que sostenía la nuca era un poco más fuerte y tomó directamente a Bell en sus brazos, y Hefesto bajó la cabeza. Recuerda bien, codiciar la belleza de la diosa será ferozmente intimidado. Además, no es tan fácil aprovecharse de la diosa. Intimidación. ¿No debería ser al revés? Bell claramente sintió que su identidad y la del dios Hefesto se habían invertido. En este momento, cuando era niño, debería controlar la dirección, ¿cómo se convirtió en Hefesto como una hermana real fan para controlar la dirección? Sin embargo, Bell siente que tiene energía más que suficiente. Realmente es porque no tengo experiencia en esta área, no sé cómo debo reaccionar en este momento, y ni siquiera sé qué debo decir en este momento. Solo después de un momento, Hefesto soltó a Bell, que lo sostenía. Fue entonces cuando Bell notó que el lado derecho del rostro del dios Hefesto todavía estaba mirando la máscara. Señor Hefesto, ¿todavía llevas una máscara? Ah, después de tantos años de acostumbrarme, siempre resulta un poco extraño no usarlo por un día. Hefesto se tocó la máscara en el lado derecho de la cara, solo dijo la tienda natural. Sin embargo, esta vez también lleva una máscara que cubre el lado derecho de su cara solo porque quiere ser grande. Después de hablar, cambió ante la expresión inexplicable en el rostro de Bell y supo que este niño no lo sabía. Extendió la mano y puso su dedo en la cara del niño. Además, no quiero que la cara derecha restaurada cause tantos problemas.